A él también por patrocinar las tres pelotas para esta cuadrangular, así que con ustedes el espacio, mi grana, es un gusto, es un privilegio tenerla acá, en este lugar, con ustedes el espacio. Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto poderles saludar, buenos días o buenas tardes. Ya perdí el control de la hora, ahí a toda la gente que se encuentra presente en este escenario deportivo, propiedad de mi buen amigo Juventino Méndez, ahí a toda la gente que se encuentra presente, es un gusto poderles saludar. Soy Federico Fedefútbol, desde el departamento del FETEN, Guatemala, Guatemala y para todo el mundo estaré narrando los tres partidos seleccionados para este día muy especial sábado, hoy estamos en la fecha 28 de agosto del año 2021, no sin antes saludar a todas las personas que están de cumpleaños, a toda la gente linda que está celebrando la fiesta en casita, en restaurantes, comedores, a toda la gente linda, nuestros amigos, nuestros paisanos allá en la Unión Americana. Les envío saludos cordiales, acá desde Guise, de Concepción, Tuzuapa, San Marcos, por primera vez, sí, me está afectando un poquito con ese clima, el cambio del clima en Petén, hace mucho calor y acá pues siento un poco de fereste. Y saludos cordiales para todos ustedes, ahí a nuestros amigos en Nación Americana, ahí a mi gran amigo Jender, gracias al patrocinio, también a nuestro amigo Luisito, muchas gracias por ello, es que estoy acá, estuvimos contactándonos desde hace varios días, viendo la logística, donde quiera este bonito lugar, y la verdad es un privilegio, es una bendición que recibo el señor creador del universo. Muchas gracias a toda la gente linda que se encuentra presente, quédense con nosotros, denle like, denle compartir a esta transmisión. Muy bien, vamos a tener entonces el ingreso de la cuerpeta Ruitral, más ambos cuadros para el inicio de esa actividad, acompañados pues también del organizador. Nos vamos entonces al terreno de juego, en este momento, al nombre de todo el equipo del Comandante TV, a continuación también vamos a tener el himno nacional. Tenemos pequeños inconvenientes con la red de internet que acá están con tanto dificultad, vamos a tratar de corregir a continuación, hacer unos pequeños ajustes. Y pues acá estamos, el ingreso entonces de ambos cuadros, el equipo de los Brothers, para medirse a Club Amigos del municipio de Tacaná. Con el fuerte aplauso se recibe al equipo local, el equipo anfitrión. Vamos a entonar nuestro himno nacional de Guatemala. Con todo respeto nos descubrimos la cabeza para la entonación del himno nacional. Saludo uno. Saludo dos. El aplauso para nuestro himno nacional de Guatemala. Para las formaciones. Y le daré la cordialidad a Rolando Hernández, quienes están ahí en los comentarios. Rola, gusto en saludarte, muy buenos días. Buenos días, qué placer saludarlos. Como siempre, un grato gusto poder estar compartiendo con ustedes, disfrutando de estas actividades que realmente nos apasionan. Estas actividades que realmente para nosotros son actividades de las cuales vivimos con toda la emoción. Y definitivamente hoy estar por acá en Huispache nos hacía curiosidad poder conocer esta bonita localidad. Desde hace mucho tiempo, quiero comentarles, desde hace mucho tiempo, aproximadamente hace 15 años, que están de un medio de comunicación. Esta comunidad es prácticamente emulsionada en el municipio de Tacará. Y hoy tenemos la gran oportunidad de poder estar por acá y poder disfrutar de esta actividad con la gente. Vamos a entrar directamente a lo que será el partido. Hoy viene el equipo más popular de los últimos años del municipio de Tacará. Como lo dice el equipo de los amigos, ha sido campeón en los campeonatos municipales, valga la redundancia, de lo que es ese equipo donde ha militado ahí. Hasta el momento me parece el hombre gol de lo que es el municipio de Tacará. El hombre más importante que ha dado tantas alegrías cuando el equipo tacaneco tiene participación profesional. Antiguamente en segunda división, el caso de Justi Mazariegos, un hombre de mucha amabilidad en la media cancha, el caso de Damaso Pérez y acompañado por ahí al Cachimba, a Beli, nuestro buen amigo que llegó desde Puerto Barrios para quedarse y ser un tacaneco más. Por ahí en la zona ofensiva, alguien que viene del municipio de San Josejo, que tenemos que también ha sido un tacaneco más porque ha ascendido los colores por muchos años. El caso de Álvaro Villagrán va a hacerse acompañar la calidad ahí en la zona delantera de Melgar, Escalante. Está Juanito de León, va a estar el Oso Bravo, Miguel Bravo va a acompañar la línea de la media cancha y seguramente la de Fernando Arriaga que se incorpora a este equipo en la portería de la solvencia de Arael Villatorre. Sabemos de la calidad de ellos. Por el otro lado vamos a conocer un equipo de los Brothers que hoy representa al equipo local pero que en la mayoría de sus filas trae a jugadores de la zona cálida del municipio de Cuilco. Vamos a empezar con el guardameta Leiber Pérez que prácticamente es un cuilquense y que es alguien de mucha calidad, de mucha seguridad en la zona de lo que es la portería, específicamente la media cancha, la de Robin Mendes, la calidad de Robin Mendes, la de Toro García, que es la arbaligada de Toro en los últimos años. Nos ha demostrado un nivel, a pesar de la calidad que tiene, de mucha potencia, de mucha corpulencia, de la calidad, la fuerza pasa por él específicamente. Vamos a ir conociendo poco a poco en el desarrollo del partido. Me estimado Fede, nos da mucho gusto darte la bienvenida por acá en el antiplano de San Marcos, que prácticamente yo no soy un alien de Concepción, pero sí de esta región prácticamente y me da mucho gusto poder compartir contigo. Ven, ¿qué tal amigos? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto poderles saludar. Muy buenas tardes, son las 12 del medio, 10 con 15 minutos ya. El señor árbitro en el centro del rectángulo de juego va a tocar a primeras veces el conjunto de el deportivo, amigos en este momento. El conjunto de Sacaná va a saber quién ganó el partido. El señor referente entrar a la XIXE. Vámonos al arranque de la primera parte, ya rueda en la pelota. Atención, el guitarra, jugando ya rápido en la formación de los amigos, manda el primer disparo, sin embargo el cuarto vectán. Allá el cuarto vectán, se queda con el balón, manda al centro, el trazo laico por elevación, aparece la formación de el conjunto de los brothers que entrega la pelota con la ubicación de Gerson. El chupro 4 de Capitón no tiene la pelota en este momento, el otro va a correglarse, levanta la tirada, fija la mitad, tocó paso, lo recortándose con el barco de las que es de las que levantaba el servicio. Vamos a ver ahí, levanta al centro, trazo laico por arriba, se lo barco cruza. Allá el defensor del conjunto de los amigos, y manda esa pelota para competirse en un saque de barco que le favorece la formación de brothers que entrega la pelota en el primer cuarto de cancha. A ver con quién va a conectarse, no encuentra nadie en el camino, tiene que jugar. Allá pegadito, lo mando a derecho, la formación de los amigos que salen entregando la pelota. ¿Dónde va a conectarse en este momento? Porque ella roba la formación de el conjunto de los brothers, sin embargo, allí la pelota en el centro del terreno de juego, hubo una falta, dice el árbitro. Mi estimado amigo, bienvenido en el primer comentario. Buenas tardes, cuéntenos, ¿cómo se encuentra? Pues muy bien, acá disfrutando de este frito rico. Y estos dos jugadores se conocen demasiado el caso de Justi Mazariegos con Roby Mendes, y ahora le hemos dado un toquecito a la altura de la cintura por ahí. Le da Justi Mazariegos sobre Roby Mendes, además se ríen por ahí, dice tranquilo, estamos jugando y se dan la mano. Quiero indicarte de que el partido ya inició, no nos dio tiempo guardarles a conocer la salida. Lo vamos conociendo en el transporte, y la tripleta arbitral está, en este caso, es su arceta arbitral, está comandado por el señor Maldomero Ramírez, que es el árbitro central, en línea número uno de la elección Morales, Benman Pérez es la línea número dos, y como cuarto árbitro, Dani Morales será el encargado de estar atento y vigilar todo lo que usted sea. En las bancas, además, hay que indicarles de que esta cuarteta arbitral es patrocinada por Obdulio Reynoso, Verdael Velázquez, Profe Aníbal Tomás, Rogelio Gabriel y Ophelio Morales, donde se patrocinan la cuarteta arbitral, para que hoy se tenga una actividad prácticamente de nivel, y estemos ahí muy atentos a lo que pueda suceder dentro del terreno de las acciones. ¡Atención! ¡Se va a cobrar un despeje de beca que le favorece la formación de los amigos! ¡Atención! ¡Ya robó la plata! ¡El número 10 se va escapando! ¡Que va a jugarlo sin embargo! ¡El guardameca se queda con la plata en el fondo, que es cerca! ¡Estuvo el conjunto local, pero ya roba la pelota en la parte baja la formación de el Deportivo de los amigos! ¡El número 3 se encuentra con el balón, ya pegadito la banda! ¡Llegaron con todo y se la arbitra! ¡Es una falta que le corresponde la formación de el conjunto! ¡Los amigos, en este momento estamos en la primera parte del partido! ¡Señoras y señores cuadrangular desde la fecha localidad de Guispache, Concepción, Tutuapa, San Marcos, el centro! ¡Allá en la parte baja se anticipó barricas, San Marcos deja para su guardameca, me decía el nombre del guardameca, mi amigo! ¡Leiber Pérez es el guardameca que está defendiendo para el equipo de los brothers que está representando a el equipo local, decía, es de origen quilquense, prácticamente que ahora radica por ahí por, si no estoy mal, Buenavista Quinto, una localidad que hemos tenido la oportunidad de poder visitar, además de ellos, quiero indicarle a la gente que está siguiendo Luis en la televisión a través del Comandante TV para que se una a compartir y poder disfrutar todos de esta actividad que arranca prácticamente como se esperaba, emocionante, mi amigo! Efectivamente, la pelota está en el centro del terreno, el Deportivo de Guido se recoge la pelota, levanta la mirada, fija la pista, ya enlaza, allá en la punta derecha se demarco, la conexión que se puede, sin embargo, en la parte baja vino a interceptar la trayectoria del balón, allá apareció tu por dos en el capitulado, Duber, final, que se queda con la pelota, me parece que estuvo resentido, hubo una falta, dice el señor árbitro central, por lo tanto, es una pelota que te corresponde la formación de... el Deportivo, el Deportivo, el escuadrón de los Brothers en este momento ya se va a cobrar un tiro libre ya desde la parte baja de la formación de... el conjunto local de pierna derecha, bota al trazo largo, por debatión, sin embargo, recoge la pelota en la zona baja, el conjunto de los amigos, ahí entregó la pelota en cortito, juega, allá la conexión es buena, sin embargo, ese balón me parece que termine sobre un saco de marzo que le favorece la formación de... el conjunto de los Brothers, de pecho, la va a colocar un ejercicio en tu por dios, la camisola Torro, allá estaba García, sin embargo, ahí llegaba con el balón, había posición de adelantado, ahí dice el señor árbitro central, no fuiste la jugada, es una pelota que le favorece al Deportivo. Los amigos de este momento ya están jugando, allá de tres horas va a que entrega la pelota una vez más, la buscaba Torro, sin embargo, y en la parte baja la conexión que espera con golfe de cabeza para su cuarta meta, ya está, Leiber Pérez que se queda con la pelota sin problemas, estamos en la primera parte del partido, la transcurren tres minutos con treinta segundos, de la primera parte cero a cero del marcador, la pelota por elevación, a ver quién lo busca, lo gana milagrosamente la formación de... el conjunto de los amigos en el centro del terreno, la distribución es fuera, de pecho lo corregó del piso, atención, se anticipa la formación de los Brothers en la parte baja, el conjunto de los amigos se defiende muy bien, pica la pelota, quien llega por ahí, ya cuidadito, ya roba la plata la formación de... el Deportivo de los amigos se va escapando de pie, a la derecha, entregó la pelota, la pintada, sin embargo, cruza, en la parte baja la verdadera venza del conjunto, el Deportivo Brothers ya recoge el balón, uno es más, el Deportivo amigos llegaba el once, sin embargo, allá se encuentran problemas que va a ser, apareció el número 6 en la camisola, sin embargo, fuerte dice el árbitro, es una pelota, es una pelota que le favorece la formación de... el Deportivo... el Deportivo, el conjunto local, el Deportivo Brothers en este momento, lo va a tener que ser Richard, número 18 en la camisola, señoras y señores, estamos en la primera parte del partido, y un saludo cordial ya, en la yoga americana, para mi buen amigo Jender, también para acá el amigo Luisito, son los patrocinadores de mil personas, se va a cobrar un tiro libre que le favorece la formación de... el conjunto de los Brothers, tres hombres sumados en la muralla de contención, por parte de la formación de los amigos, el hospital, señor referí central, se va a cobrar el centro, vino por arriba, cruza, allá el zaguero central de la formación de... el conjunto de los amigos, no pasa nada, pico el balón, el árbitro dice que jugador que va y que viene, posición adelantada, y este modo digo. Justamente por ahí se aproxima el equipo de los Brothers, a poder buscar la primera notación del partido, decimos a perros, estamos en el arranque de este partido, que abre la cuadrangular, y el equipo de los Brothers, insistente en tratar de llevar peligro sobre la portería de Arael Villatoro, en última posición, por ahí el Toro García, apareció en posición adelantada, previa a una infracción que había cometido dentro de la Mato Pérez y Álvaro Villagrán, terminaron ahí tumbando a Gamboa, al final desde ahí se originó la presión, y hasta el momento el agua viene en forma contraria para el equipo de los Brothers, porque ahora el que tiene la oportunidad después de una infracción de el camicheta número 13, específicamente del joer Baker Godine, sobre el evento quien es Justi Mazariego, se va a tener una gran oportunidad de poder buscar, hay peligro sobre la portería de Leiber Pérez, se apunta ya sea Justi Mazariego, se apunta Álvaro Villagrán, y el mismo en el caso de Gustavo, el cachimba delis, me parece que este último será el encargado de poder cobrar este tiro libre. Se va a cobrar el tiro libre que le favorece la formación de los amigos Twitter, señor referente central, le pegó este gol, remate y la pelota que pasa, en cimito de la portería que defiende el guardameta Leiber Pérez, ahora ya se salvó del peligro la formación de el Deportivo Brothers, en este momento estamos en la primera parte del partido, se va a cobrar un desfraje de baixa, ya en la parte baja lo va a tener que realizar el guardameta, Rolando García, un saludo cordial a toda la afición deportiva, que están conectados a través de la página de Facebook, del comandante centro por la presión, a ver que envíe por el balón, atención se arriba deportivo de los amigos que intentaba recoger la pelota, allá que el centro del terreno de juego cuida el balón, allá estaba Damaso, intentaba conectarse, sin embargo ya robó la pelota la formación de el conjunto local, otra vez en el centro aparece, mira grosamente el número 15, allá aparecía Robin Mendes, sin embargo se confunde entregar el balón, y saca el remate que termina, allá por afuera de la portería, para competirse en un destaque de meta, que le corresponde a la formación de, el conjunto de los brothers, en este momento John, tendrá que venir el guardameta, una vez más, Lader Pérez, para sacar la pelota desde la zona baja, un saludo cordial a todos nuestros amigos, que nos envían sus comentarios, se va a cobrar el servicio, la pierna derecha, centro por la presión, abriendo por la puerta, allá recupere el centro de la formación de los amigos, pegadito la banda derecha, pilo con todo, recupera la trata, la formación del conjunto de los brothers, y está Richard, recoge la pelota otra vez, para Richard, se los que más mire de dar Mendes, allá aparece Robin, allá se quita los bajos, un contrincante, taconazo servido, quien llega por la hora, en el centro del terreno, luego mete el centro, por la versión, cruza con gol de cabeza, que pinta jugada, allá aparece uno de para el conjunto de, el deportivo de los amigos, Richard ya recibe la pelota, una de más le entregó, le entregó muy mal, para su propio contrincante, recibe la pelota, el deportivo de los amigos, se va a escapar, el número 13, ya resuelve muy bien, desde la zona baja, desde pierna derecha, saca el centro, y esa pelota termina, sobre un saque lateral, es un saque de gozado, que le favorece la formación de, el conjunto de, el conjunto de los amigos, señoras y señores, el partido está igualado, 0 por 0, es el marcador, y el comentario de, de mi gran amigo, Rolando García, bueno, el partido, este cuento, este nuevo, fue desde que, inicia bastante parejito, aún no parecen las acciones, que podrían generar, tanto, los delanteros del equipo, los Broner, que me parece que es el que más se reforzó, por ahí, con la incorporación de Gamboa, y la incorporación de Toro García, pero aún no, no parece la media cancha, ninguno de los dos equipos, ha tomado esta iniciativa, de querer controlar la pelota, la media cancha, porque desde ahí, van a empezar a aparecer las jugadas, que podrían ser productivas, la aprovecha un poco más, la media cancha, del equipo de los amigos, que aprovecha la habilidad, de Damaso Pérez, y la calidad que tiene, el caso de L Cachimba, al final, ahí terminaron, cometiendo una infracción, sobre el caso de Damaso Pérez, del equipo de los amigos, la infracción, vino a cometer, el jugador, Odúger Velázquez, lo cual ameritó, la carburina amarilla, es el primero contestado, del partido, y decíamos bastante parejo, aún no parecen las acciones, de peligro del partido, y se va a cobrar, un tiro libre, que le favorece, la formación de los amigos, el centro por la emoción, allá la intercepta, muy bien la formación, del conjunto de Broder, que meta el centro, trastornar, abierto, buscando, ya pegadito, la banda derecha, allá aparecía Gerson, sin embargo, una pelota, se termina, todo un saque de mano, saque de costo, que le favorece, la formación de, el deportivo de los amigos, en este momento, estamos en la primera parte, del partido, la afición deportiva, que nos escuchan, acá se va a cobrar el servicio, centro por la emoción, que se aproximó por la pelota, y que el centro del terreno, Broder, recupera la proteja para Torro, ahí está el duro, desde la camisola, hay problemas, ya le quitaron el balón, allá sale jugando, la formación de los amigos, se quita la barca de un contrincante, tiene que venir más atrás, recibe de gana, para quien no se entendieron, la pelota no tiene, la formación de, el conjunto blanco, recupera la proteja, la formación de, el deportivo Broder, se desgobando Gerson, pegadito, la bomba izquierda, va a levantar el centro, por abajo, prefiere, mete al centro, se lo paga, un saquero que llega, para armar la pelota, hacia el tiro de esquina, es un tiro de esquina, que le favorece, a la formación de, el conjunto, Broder, en este momento, se va a cobrar, el vértice izquierdo, lo va a tener que hacer, vamos a ver si está, allá aparece, el número 4, detrás del barco, la pelota está en la funda, en el área, va a pegar el 6, remate, y la pelota hacia afuera, y se remate, se va por afuera, de la partería, lo intentó, el número 6, Gampo, que llega con un rebate potente, pero la pelota, se fue por arriba, se salva el conjunto, de los amigos, mi estimado amigo, Rolando Hernández, termina salvándose, después de que, Robinho Méndez, es el que sirve, como pose, llega a segundo palo, toma la pelota, hacia atrás, deja servida, simplemente, el rebote, para que Gamboa, tenga, todo un tiempo suficiente, para poder pensar, y sacar un potente remate, que para, desde Fortuna del Guarabeta, el caso de Arael Villatoro, la pelota fue arriba, de la partida, y se terminó, y el peligro, poco a poco, me parece, que va, el equipo de los amigos, va encontrando una figura, en el terreno de juego, va asociándose, tanto, el caso de Damaso Pérez, con Justi Macerigo, son dos jugadores, que se conocen demasiado, han jugado mucho, tanto en segunda división, con el equipo tacaneco, y que los equipos locales, de igual forma, siempre han coincidido, y por ahí, va a empezar, a generar peligro, quizás, el equipo de los amigos, siempre tendrán que tener jugado, tanto en la calidad y la habilidad, lo decíamos, fuera de micrófono, al arranque el partido, analizando como se, para los equipos, para este partido, el equipo de los brothers, es un equipo, un tanto más compacto, son jugadores, que por mucho tiempo, han jugado juntos, han coincidido, varios equipos, y claro, eso les beneficia, no lo han demostrado, en un par de jugadas, colectivas, aunque, en frente, tienen un equipo, de mucha calidad, también como es el equipo, de los amigos, del municipio de Tacanas, en Marcos. Y ahí está el balón, la pelota servida, hacia afuera de la portavilla, en un despecto, que le favorece, la formación del conjunto, de los amigos, estamos en la primera parte, del encuentro, les contamos que el parcador, está en Guispache, el conjunto de los amigos, está midiendo con el local, el deportivo, el parcador, está 0 por 0, nada por aquí, nada por allá, hasta el momento, es una pelota, que le favorece, la formación de los amigos, la visión deportiva, lo matan, hay que cobrar, desde el sol baja, el número 3, de la camisola, encargado, la formación de los brothers, sin embargo, le entregaron muy mal, el centro por arriba, una vez más, vino a recoger la formación, de el conjunto, de los brothers, deja para Kerson, que levanta la mirada, se encuentra en contrincante, hay que dejar a frota, más atrás, ahora tiene que venir, conectarse una vez, para Kerson, Kerson que devuelve la pelota, centro de dicho, por la mañana, a ver que llega por ella, la disputa por arriba, lo van a muy bien, la formación de, el conjunto de los amigos, vino a recoger la parte del centro, en la tienda, justamente en dos, se manda al centro, para quien, para nadie, allá se confundió, entregarla, recupera la formación de, el deportivo de los amigos, allá tiene la pelota, el número 4, de la camisola, que levanta el servicio, la pelota está en el territorio, que defiende la formación de, el conjunto local, pero vino a recuperar la vida, grosamente, ya estaba Robin Méndez, allá se pegadita, la banda derecha, ahí está Richard, que se encuentra con el balón, Richard que vino con todo, sin embargo, deja para Méndez, ya robó la pelota a Méndez, le quitaron el balón, una vez más, el deportivo de los amigos, que mete el servicio, muy adelantado el pase, esa pelota termina, allá en las manos del guardameta, en las manos del guardameta, Leiber Pérez, que ya vendrá, con el destaque de pierna derecha, el trazo largo, por la vacuna, allá en la parte baja, recupera la pelota, la formación de dos amigos, allá por arriba, lo gana muy bien, el conjunto local, Gerson se encuentra con la pelota, donde va a conectarse, el hombre de Seda, tiene la pelota, en este momento, ya levanta la mirada, la conexión que es buena, ya en cortito, juega la formación de los brothers, supera la pelota, el conjunto de los amigos, cometieron una falta, le cometieron una falta, este jugador número 16, la capítulo, Justi Matariagos, en el centro del terreno, de juego justamente, que partidazo, que partidazo, Rolando Hernández, poco a poco, se van apareciendo, los duelos directos, en el terreno de juego, y Justi Matariagos, ha tenido que bajar, un tanto pelear las pelotas, por ahí con, el caso de Robin Méndez, producto, de que no le están, surtiendo las pelotas, a modo, en la zona delantera, entonces tiene que venir, y a cargar desde atrás, él lo sabe hacer muy bien, sabe jugar esa posición, y el caso de Juanito de Rion, me parece que, le están desaprovechando, muy poco, esa banda, es alguien que, también tiene una pierna, izquierda, magnífica, el caso de Juanito de Rion, que está por el sector, de la izquierda, pero que hasta el momento, no produce mucho, en la zona de ataque, atención, hay una falta, sobre ese sector, le llegaron con todo, un jugador de la formación, de los amigos, en Arrepito, está patente, la jugada, el jugador de Amigo, y Valdomero, Ramírez, que hoy está impartiendo justicia, y como Arrepito Central, y ahora, es momento, para que, les ponemos el espacio, y a la voz comercial, del gran amigo, Jan, en la voz de, el Gavilán, bienvenido, Gavilán, estamos en día, sábado 28 de agosto, del año 2021, saludamos a la gente, patrocinadora, de esta transmisión, Aníbal Simón Méndez, a Efraín Juárez Pérez, también a Ismael Hernández Pérez, en Charlotte, Norte, Carolina, los buenos amigos, patrocinadores oficiales, de la transmisión, a los patrocinadores, en este caso, de Federico Chong, el narrador, que tenemos a continuo, que tenemos, en la narración, de este primer enfrentamiento, más conocido, como fe de fútbol, gracias a los amigos, Jender, un domingo, a Luisito también, Luisito Ramírez, los amigos en Kentucky, vamos a ver el centro, ya por elevación, sin embargo, la recuperación, de la formación, de el conjunto, de los amigos, en la parte, para acá, allá, pegadito, la banda izquierda, allá están jugando, la formación, del conjunto, de los brotes, y de la rica, recuperó la pelota, así que, la marca de tres, con trincantes, va con el cuarto, sin embargo, sierra por arriba, allá aparece, el número de la camisola, que recupera, el conjunto de los amigos, se va escapando de piernas, un domingo, el rebote, y la pelota, y ese balón, pasó por un ladito, vaya que cerca estuvo, el deportivo, de los amigos, se salva milagrosamente, el conjunto, de, el deportivo, brother, en este mundo, allá se va a cobrar, en este visión, la parte baja de pierna, a la derecha, ventral cuarta meta, allá están, de Iber Pérez, que va a dar centro, el traforá, el torro, hay un rego de pechito, para que, ya estaba ejerse, se anticipó en la jugada, para recuperar su bueno, del conjunto de, el deportivo, los amigos, que vienen entregando la pelota, el otro, lo recupera Richard, Richard, se impone con la pelota, entre copa, el hidro, la mano derecha, está alcanzando por arriba, que llega nadie, nadie llega por la pelota, Rolando Hernández, sigue por ahí, la insistencia, que va a haber, de querer buscar la primera notación, por parte de los dos equipos, el partido bastante parejo, primero se contó, con la llegada, por parte de Juanito, de Rion, Juan de Rion, que gana muy bien, por el sector, de la izquierda, saca por ahí, con el potente remate, con su pierna hábil, el maneja muy bien, la pierna izquierda, dale, 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 dale. ¡Ya vino! ¡Ya vino! Bueno, pero ya estamos de regreso. Queremos indicarle que tuvimos un corte de energía eléctrica. Pero de alguna forma seguimos disfrutando del partido. ¡Remate! Otra vez llega Camboya. Ya pegadito la banda derecha. Un pase perfecto filtrado en que el centro parecía a Richard lo va a darle para Torro. Ahí estaba Torro entregándola para Gamboa que no supo aprovechar la oportunidad. Se salva mirando solamente la formación del Deportivo y de los amigos del Centro. Por devocación de la recuperación que se puede dar conjunto a Blanco. De pierna a sur se metió al centro por arriba. Se lo marcó el cuarto. Se queda con la pelota sin ningún problema. ¿Tendrá que venía a jugar? Un saludo cordial a toda la afición deportiva. Un saludo para mi buen amigo Juventino Méndez Simón, dueño del campo de fútbol. Y a su equipo los brothers. Un saludo a sus carnales allá en la Nueva Americana. Pedro Méndez Simón en Nueva York. José Méndez y también a Álvaro Méndez Simón. Ahí la pelota está. Allá pegadito la banda derecha juega la formación de los amigos. Con golpe de cabeza entregó la pelota. Allá en la parte de acá en el primer cuarto de cancha. Los territorios del conjunto visitan del centro por arriba. Aparece el número de siempre que ha visto la recuperación de Leona. Que se encuentra con el contrincante. Vamos a ver. Hubo una falta dice el árbitro. Sí señores. Una falta que le favorece la formación de el Deportivo. Los amigos en este mundo está el número de asistón. Gustavo Vélez está listo para mandar el centro. Ahora de pie a la derecha mete el centro por elevación. Cruza con golpe de cabeza que llega nadie. Otra vez vino a recepcionar la formación de el conjunto brothers. Le daba Richard por arriba. La recuperación es buena. Allá estaba Gamboa. El número de Isla Camisón levanta la brea. Deja para quien. Ahí estaba el torro. Le dieron un pase. Retrasado y de apelado termina sobre un saque de manos. Es un saque de costado que le favorece la formación de los amigos. Ahí están. Una vez más aparece. Dan Bazo Pérez en el centro del terreno. Dos juegos de quitaron la pelota. Ahí recupera la pelota Richard. Se encontró con un contingante. Le quita el balón. Allá al centro. Por arriba Gamboa. La buscaba. Otra vez vino la formación de el Deportivo. Los amigos en el centro del terreno. Dos juegos. Cruza. Este balón termina sobre un saque de manos que le favorece la formación de el conjunto. Brothers en este momento. Allá se va preparando. Garkeimer. O Baker. Godínez. El número 13 de Camisola. Allá sobre el sector de la derecha. Se va a cobrar un saque de manos. En este momento estamos en el marcador. De 0 a 0. Nada por aquí. Nada por allá. Centro. Por arriba. Quien llega. El árbitro. Dice que anda esa milla falta. Es una pelota que le corresponde al conjunto de los amigos. Rolando. ¡Más de esta mierda! 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 Neymer Pérez. Que llega para salvar a su equipo. Que cerca estuvo. El conjunto blanco. Para abrir el marcador. Allá juega la formación de... El conjunto Brothers Gerson entregó la pelota una vez más. La resuelve muy bien en la parte baja. El conjunto azul. El conjunto local. Ya estaba Torro. Entrega la pelota. El guardamento. El guardamento. Que levanta el centro. Que levanta el centro. Que para Torro. 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 Que su remate el guardamento. El guardamento. Que al fondo se queda con una pelota. Que cerca. Se salva Milagos. Aumentó el conjunto de los amigos. En una jugada de contragolto. Formada por el conjunto local. Vaya. Llegó Gerson. Para mandar la pelota. Y sin embargo. Ahí en espacio reducido. Intentó mandar la pelota. Cambiarle. La trayectoria del balón. Sin embargo. El guardamento. Estaba atento en el fondo. Rolando Hernández. Bueno. Por ahí me parece. Dos jugadas que hay que destacar. La primera de Gamboa. Que un Wicca muy bien. A Torro García. Pero este que de espaldas a la portería. Sabe dónde se veía García. Y simplemente ahí. Prolonga la pelota. Para que vaya a la ubicación. De García. Que desafortunadamente. Ya tenía el ángulo achicado. Hay que destacar la salida. De Arael Villatoro. Que con toda la experiencia. Viene. Y encima García. No le deja ningún espacio. Y sale ganando. Embuchando muy bien la pelota. Para quedarse con ella. Y así ahogar. Lo que hubiera sido. La primera notación. Para el equipo de los Groves. Que se acaba de salvar. El equipo de los amigos. Otra vez. De la buena intervención. De Arael Villatoro. Y seguimos. En el 0 a 0. Cerriando del partido. Aparece la formación de. El conjunto de los Groves. Vaya que partidazo. Estamos en la primera parte. Del encuentro. El marcador está. 0 a 0. Aparece la formación de los Groves. En el centro del terreno. Vino a recuperar la pelota. El deportivo de los Groves. No quiere ningún problema. Si manda. Este balón. Para convertirse. Vamos a ver si la pelota salió. Sobre la línea de bando. En la línea de fondo. Me parece que su saca de manos. Es un saca de costado. Que le favorece la formación de. El deportivo. De los amigos. En este momento. En Wispache. Concepción. Tutuapa. La perla. Friga. Del antiplano marquense. Aparece la formación del conjunto. De los amigos. Uno beba de tierra. Azul. Conduce la pelota. Allá. De tres dedos. Envía el centro. Se va con la recupera. La formación del deportivo. Aparece la formación del conjunto de los Groves. Allá entregó el balón. El de pierna derecha. Busca la ubicación de Gamboa. Gamboa. Vete el centro. Cruza. En la parte baja. Álvaro. Villagran. Manda la pelota hacia el tiro de esquina. Es un tiro de esquina. Y lo va a tener que realizar la formación de. El conjunto de. El conjunto de los Groves. En este momento. Lo va a tener que hacer Richard. Allá se anticipa Richard. En el hondureño. Que están. Jugando. Como. Defensa. Lo va a tener que hacer desde el sector de la derecha. Se va a cobrar un tiro de esquina. Señoras. Señores. Mete el centro. Que llega. Ese balón termina hacia afuera de la portería. No pasa nada. Rolando Hernández en el comentario. Termina sorprendiéndose. Por ahí Gamboa. Después del tiro de esquina. Apareció muy bien Richard. Buscó el primer palo. El que termina haciendo de sombra. Y un intento por poder despejar. Ese Juan de Leone. Por ahí termina confiándose Gamboa. Ya no esperaba que la pelota pasara. Al final se terminó pasando. Impactando en la habilidad del mismo delantero. Que simplemente rebote. Mandó hacia un costado de la portería. Pero ya sin ninguna intención. Por parte de Gamboa. Que termina sorprendiéndose. No esperaba en ningún momento. Que la pelota hubiera pasado. Ahí la marcación que tenía Juanito Arion. Seguimos. Hasta el momento de 0 a 0. Y le recordamos que estamos viviendo. El primer partido de esta cuadrangular. Después viene el equipo de los dragones. Uno de los equipos más esperados. Se va a enfrentar a los peceros de Cuilco. Juego de Terango. Atención juega la formación de los brothers. Ya busca. Allá en la frontal del área. Aparece el Torro. Aparece el Torro. El 1x10 la camiseta. No tiene la protección de este momento. No va a jugar. Torro que intenta salir. El barco cierra. Muy bien. La parte baja. La parte baja. La parte baja. El deportivo de los amigos. Allá juega. Conectándose rápidamente. Con Damaso Pérez. El número 11. Otra vez. De pierna zurda. Manda al centro. El trazo largo. Pica la pelota. Lo resuelve. Muy bien. 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 El primer partido de los amigos. Estamos en la primera parte del partido. Juega la formación de el conjunto local. El conjunto local que se encuentra ya presionando. Allá que el primer cuarto de cancha territorio. Que defiende la formación de los amigos. Quien llega por la pelota. Aparece Gamboa. Intenta recuperar el balón. Sin embargo, llega con todo. Es una falta. Dice el Señor Arbitro Central. Es una pelota que le favorece a la formación de los amigos. Saludamos a nuestros amigos que nos ven a través de las distintas plataformas virtuales. Les enviamos saludos. Corleones de Jales de Espíritu. Se va a cobrar un desbaje en la parte baja de la formación de los amigos del centro por elevación. En el primer cuarto de cancha, territorio que defiende la formación B. El conjunto local, ahí aparece Richard. Recuperó la pelota Richard en la parte baja. Se quita la marca de los contrincantes. Va, entrega la pelota. Sele para quien, ahí a la buscaba Gersos. No marcó la pelota, lo recupera la formación B. El deportivo de los amigos en la parte baja. Meta el servicio, el brazo largo. Hice balón. Está en juego todavía y tiene la formación B. El deportivo de los amigos que tiene la pelota en este momento manda al centro. El trafomático por arriba. Se lo marcó otra vez. La recepción que es buena por parte de Richard y el centro del terreno. De pierna derecha manda para Torro. El número de otra camisora. No pasa nada. ¿Qué partida hace Rolando Hernández? Pero el partido sigue siendo intenso. Sigue siendo bastante peleado en toda la zona. El terreno de Jómez parece que la más aplicada hasta el momento. Ha sido las zonas defensivas. Por un lado el caso de Jorge Hernández. El caso del Pacho Gobines que está defendiendo para el equipo de los Drogas. Tiene el otro lado. Ya sabemos de la calidad de John Ibael de Leone. Y la de Álvaro Villagrán que está en la zona central del equipo de los amigos. Lo está acompañando Franquiri Escalante por el sector de la derecha. Y por la izquierda está Fernando Arriaga. Así se para el equipo de los amigos. Muy bien conformados al momento. La zona de ataque muy poco. Quiere decir el caso del jugador Escalante. Del caso de Justi Mazariegos. De igual forma no de que quedan las pelotas. Acómodo ha tenido más el equipo de los Drogas que sigue buscando. Se escapó Richard. Entregó la pelota. El guardameta en el fondo. Y el guardameta en el fondo. Se queda con la pelota. Una llegada más por parte del conjunto local. Richard que hace la jugada desde la zona baja. Y hoy hay una falta. Le cedemos el espacio a la voz. Comerción en la voz de Milán. Bien saludando a los patrocinadores oficiales de esta transmisión. Y como siempre un placer a todos los que están conectados. Más de 800 personas en este momento. Pues con una disculpa del caso. Hemos tenido inconveniente de la señal de internet. Y es que lo que aquí nos caracteriza es brindarles transmisiones en HD. Pero desafortunadamente no consideramos en esta región. Y eso que tenemos a la vista. Pues algunas torres pero están muy cerca también. Así que a veces falla. A veces pasa todo esto. Pero les enviamos el saludo. A los patrocinadores. Aníbal Simón Méndez. Conocido como El Gato. Ven a nuestro estimado amigo Efraín Juárez. Y a Ismael Hernández Ramírez. En Yarlos Norte Carolina. Los buenos amigos patrocinadores oficiales de la transmisión. También a los amigos Yender Chum Domingo. Y Luisito Ramírez. Por patrocinar totalmente el narrador en esta ocasión. Fede continúa el partido. A Villa Posición que adelantaba no contaba la jugada por parte del conjunto local. Es una pelota que de pobres es el deportivo de los amigos. El conjunto blanco en esta muerte está parado del marcador. Cero a cero es el marcador acá en Guispache. Concepción Tutuapa San Marcos. El centro por elevación en el corazón del rectángulo de juego. Covino recogerán. Vamos a ver, había falta, dice el señor árbitro central. Este le pertenece a la formación del conjunto visitante al deportivo de los amigos Rolando Hernández. Efectivamente la infracción se da por ahí en el rectángulo. En lo que es prácticamente la rueda del círculo central de esta instalación deportiva. Damaso Pérez que cubre la pelota que ahí estaba interponiendo el cuerpo ante Robin Méndez. Quien al final termina llegando de tiempo con una fuerza desmedida. El mismo Damaso Pérez termina por meterle las manos a la pelota para pedirle que el árbitro central marque la infracción. Y así lo hace el árbitro de este partido. Y le concede la oportunidad de jugar desde tiro libre para el caso de Gustavo Vélez, el que está detrás de la pelota. El centro de Gustavo, el centro por elevación. Sin embargo, recortó muy bien la puerta para la formación de... El conjunto de los brothers, pegadito a la banda derecha. Vino con todo, sin embargo, ese balón termina sobre un saque de manos que le corresponde a la formación de... El deportivo de los amigos en este momento, en la primera parte del encuentro 0 a 0 es el marcador. Y un saludo cordial a toda la afición deportiva que nos ve a través de Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter. Denle like, denle compartir esta transmisión. A través del Comandante TV se va a cobrar el saque de manos o es un... Vamos a ver, es un saque de manos que le favorece la formación de... El conjunto de los amigos del centro por elevación. Sin embargo, el guardabaita que sale a quedar segunda pelota, Leiber Pérez. Allá entregó de manos en el corazón del rectángulo de juego. Recupera Gamboa, número 6, se le camisó, lo deja para Richard. Venga ya, Richard ya, entrega la pelota al centro por elevación, a ver que llegue nadie. Ese balón termina en las manos del guardabaita de la formación de los amigos. El marcador está 0 a 0, el partido está igualado en estos momentos. Allá el guardabaita, Arael Villatoro. Es quien viene a despejar de pierna derecha al centro por elevación. La recuperación del conjunto, el conjunto local y la pelota. Vamos a ver si logra rescatar el guardabaita. Me parece que ese balón termina en el tiro de esquina que le favorece la formación de... El conjunto de los amigos en este momento se va a cobrar desde la banda derecha. El conjunto visitante lo va a tener que hacer. Va a jugar de córner, pita al señor referente central en el centro por elevación. Richard es quien viene para mandar el balón. Allá pegadita la banda. Ese balón termina sobre un saque de balos ya. No yo logró llegar. Torre para rescatar el balón. Es una pelota que le favorece el conjunto visitante. El conjunto de los amigos en el centro por arriba. Allá rechazan la parte baja la formación de los brothers. Recupera la pelota la formación de los amigos. Vino con el remate. Ese remate que pasa. Circa. Hay alguien que estaba cerrando la pinza. Pero por la potencia del balón no logró a llegar por ella mi estimado amigo Rolando Hernández. Bueno, pareció Juan de Riones con un potente remate. Primero una jugada impresionante de pierna izquierda. Se quita su marcador. Saca al centro pero con demasiada potencia para que el caso de Melgar Escalante es el que al final intenta incluso barriéndose. Poder tener contacto con la pelota. No lo hace esta pelota que va de un lado al otro en este rectángulo de juego. Y simplemente hay una de las intenciones más claras de poder crear juego ofensivo por parte del equipo de los amigos. Y una vez más emparejadas las acciones porque de la que hemos tenido, de las oportunidades que hemos tenido en esta primera parte, en el arranque del partido. Pues vamos contabilizando una clara para el equipo de los brothers. El equipo local y de igual forma lo está haciendo el equipo de los amigos. Y así es que un tanto traba de igual forma el desarrollo del partido. Una media cancha no tanto han aparecido las evoluciones. Igual peligrosas en el partido. Que esperemos poco a poco vaya a recibir, bueno, subiendo revoluciones del partido. Sabemos de la calidad de muchos jugadores en el terreno de juego. No ha aparecido tanto Robin Méndez para el equipo de los brothers. Es alguien que sabe muy bien con la pelota y tiene un remate muy bueno de larga distancia. Vamos a ver qué intenta ahora el jugador Robin Méndez de tiro libre. Y se va a cobrar el tiro libre que le favorece la formación de el conjunto local que manda al centro. Sin embargo, la recuperación desde la zona baja. Aparece la formación de los amigos con quien va a jugar. El número 7 se encuentra con la pelota Richard lo marca. Allá pegadito lo manda a la derecha. Recupera la pelota la formación de el conjunto blanco. Allá el deportivo de los amigos entrega la pelota en cortito de pierna zurda. La recortación es fuera. ¿Quién vino por el melón? Aparece el número 2 a la camisola. Odiger Velázquez se encontraba con la pelota y sin embargo... Allá me parece que hubo amonestación para un jugador del conjunto. Amigos, Rolando Hernández. Realmente terminan amonestando y sacando la cartulina a María el jugador. Juan de León, camiseta número 7 para el equipo de los amigos. Después de una infracción, intentaba quitarse la marca de Odiger Velázquez. Este que reacciona de buena forma. Se interpone en la trayectoria de la pelota. Y el jugador termina ganándole la posesión de la pelota. Al final, dice que hay un contacto por ahí dentro de la pierna izquierda de Juan de León. Y la pierna de apoyo de Odiger Velázquez que el árbitro central sanciona como una infracción y meritoria de la cartulina María. Valdomero Ramírez es el árbitro central de este partido. Ya amonestó al segundo elemento del equipo de los amigos en este partido. Y el último que termina por ahí, resintiéndose, es Franqueli Escalante. El defensor por derecha del equipo de los amigos. Van a tener que brindarle la asistencia respectiva para que se pueda restablecer. Y claro que pueda estar para el desarrollo del partido. Mi estimado Gabilán, con la voz comercial de el número uno en transmisiones deportivas. El comandante TV. Un saludo para nuestro estimado amigo Don Reinaldo. Don Reinaldo Escalante de Calizado Rey. Y saludos a la perla escondida en Cuilco. Siguiendo las transmisiones, saludamos también a toda la gente que ha aportado para que se desarrollara este evento. A Darlindo Ramírez, a Roderico Ramírez, a Valdomero Ramírez también. Moisés Ramírez, a Bonifilio Pérez Chunda, a Candelaria Gabriel, a Artemio Pérez. También a Alejandro Bernardo Méndez, a Hugo Ezequiel Bernardo. Y cuando el señor referí central, Valdomero Ramírez dice que no hay tiempo para más. Se terminó el partido. Se termina la primera parte, señoras y señores. Desde Huispache, Concepción, Tutuapa, San Marcos. El conjunto de los brothers contra el Deportivo, los amigos, se está empatando. El marcador 0 a 0. Es el marcador parcial, Rolando Hernández. En tus apuntes. Bueno, terminada la primera parte, lo vamos a resumir prácticamente en un partido trabado más en la media cancha. En un partido que ha contado con muy pocas opciones. La única clara y la más cerca de abrir el marcador ha sido la de García. La de el mejor de Gerson García, que después de un centro de el mejor, el Toro García, le había quedado la pelota. Pero ante la chiquila. Muy buena salida de Arael Villatoro simplemente terminó ahí, ahogándole la gran oportunidad. De que el equipo de los brothers pudiera aperturar el marcador. Ahí simplemente resumida esa primera parte, donde hasta el momento no se mueve el marcador. Se queda en el 0 a 0. Y vamos a esperar a que eso se defina en la etapa complementaria. Que se venga al menos el desarrollo de los equipos con un tanto más suelto. Porque hasta el momento lo hemos visto más presionado, más preocupado. En no comer errores en la media cancha y en la zona defensiva. Y no tanto en crear juego ofensivo. Como parece que en la segunda parte van a empezar a soltar algunos jugadores, algunos elementos. Para que vayan a buscar el juego ofensivo por parte del equipo de los amigos. Es el equipo que trae muchos elementos en la banca. Que pueden ser opciones para la etapa complementaria. Está Ruperto Pérez. Está el caso de Adonía Díaz. El caso del jugador Billy Velásquez. Está también Leslie Orozco. Es otro de los elementos que están ahí disponibles. Para que se puedan venir las variantes en el equipo de los amigos. Y ya vamos a conocer también las variantes que nos va a dar el equipo. El equipo de los brothers podría estar ahí la incorporación de H. Méndez en la zona de ataque. Una de las grandes opciones también para el equipo local. Pero vamos a esperar esto a que venga el entretiempo y a que se venga el desarrollo de la etapa complementaria. Mientras tanto, mi asimado Gavirán, vamos a seguir agradeciendo a la gente que organiza, que patrocina y hace posible esta actividad. Principalmente a los patrocinadores oficiales de la transmisión. Aníbal Simón Méndez, Efraín Juárez Pérez, Ismael. Ismael también en Charlotte, Norte, Carolina. Los buenos amigos patrocinadores oficiales de la transmisión. A nuestros amigos Yender Echundomingo y Luisito Ramírez. Salta Kentucky, los buenos amigos patrocinadores oficiales de la narración en este momento. Saludamos a toda la gente que ha aportado, que ha colaborado para que la actividad se desarrollara. A Candelaria, a Gabriel Tomás, a Artemio Pérez, Pérez, a Alejandro Bernardo Méndez, a Hugo Ezequiel Bernardo, a Eladio Bernardo Méndez. También a Elber Vázquez, a Ferretería Beto Junior, a Israel Gabriel Aguilar en Cincinnati, a Juan Gabriel Aguilar también en Cincinnati. A Silvestre Hernández del equipo de Dragón. Los buenos amigos patrocinadores oficiales de esta transmisión. Saludamos a la gente que está totalmente en sintonía a través de El Comandante TV en la plataforma digital en Facebook. El Comandante TV, un saludo también para los buenos amigos de Pinturas Express, los cuatro hermanos, Pinturas Express, los cuatro hermanos, especialistas en pintura y mantenimiento de casas, oficinas, locales, comerciales, iglesias, escuelas y mucho más. Para contrataciones del teléfono, 47 47 61 11 33 o al WhatsApp 53 54 32 46. El número de los buenos amigos de Pinturas Express, los cuatro hermanos, especialistas en pintura. Ya lo saben, le van a cambiar la pintura a la local comercial, el color le van a cambiar a toda la casa. Pues contacte al número 47 61 11 33. Ahí están los números de los buenos amigos de las pinturas. Coyote, estaré contigo para leerle a la gente en las redes sociales que sigue dejando su comentario. Saludamos a la gente que sigue en vivo, a la gente que está interactuando. Muchas gracias. Dice Soto, tío David Soto. Por ahí está el comentario, excelente narrador. El versito Morales, saludos desde Oaxaqueño. Maynor Gutiérrez, gracias Maynor por enviar estrellas. Recuerden, cada vez que pues mandan estrellas, mejoramos por ahí el equipo de transmisión para todos ustedes. Reynaldo Escalante, saludos desde Cuilco a todos mis compas. Mario Ramírez, gracias por compartir la transmisión. Fila Morales, saludos desde Florida. Ahí están los saludos. Vamos a ver quién es más. Mario Ramírez, gracias por compartir la transmisión. Mario Ramírez, por ahí está dejando el comentario también. Mari Gabriel, vamos a ver saludos al hermano Juventino Méndez Simón, desde Cincinario, Jaigo. Vamos a ver saludos a Manolo Roblero. Ahí está el comentario, saludos desde La Perla Escondida, Cuilco. Saludos a Federico, ahí está el narrador, dice Manolo Roblero. A toda la gente de Cuilco, La Perla Escondida, sigan compartiendo el en vivo porque en breve, más adelante, se vendrá el siguiente partido. Toda la gente pendiente de cómo se desenvolverá, cómo se jugará el partido Peceros Dragones. Toda la raza de Cuilco esperando este partido. Saludos desde Charlo Norte Carolina, Bernardo Gabriel Ari Pérez. Entonces, están más de los comentarios por acá. ¿Quieres mandar un saludo? Pues te leemos por acá en este entretiempo. Saludos desde aquí, desde Cincinari, Ohio. Beto Quintero también. Vamos a ver quién es más de León. Aprovechando el momento para leerlos, pues ya en el partido se hace difícil por las emociones. Están de ida y vuelta, Centenario López Telviar también, deja su comentario. Arbito Morales, Álvaro Alberto, Telpoac, Elvin Soto, Elvin Soto también, siguiendo la cobertura. Jun Pérez, López Mazariego. Saludos al primo Hueso que anda viendo el fútbol al millón. Saludos a las más de 600 personas esperando el segundo tiempo. A las 900 que nos acompañaron permanentemente en el primer tiempo. Un saludo para nuestro amigo Chipo Martínez. Chipo Martínez hasta Estados Unidos que siempre nos sigue. Saludos Chipo Martínez. Saludando a su primo. Por acá, dejando sus comentarios. Estamos para leerles, amigos seguidores de nuestra página oficial, con todo el escuadrón deportivo. Saludos a Perla Ramírez. Saludos Perla Ramírez. Anthony también dejando comentarios. Pues acá estamos para leerles, agradeciendo a todos los amigos patrocinadores oficiales de la transmisión. Amigos, como siempre, un agradecimiento por la confianza en los servicios que acá se le brinda a través de la plataforma digital en Facebook. A través del Comandante TV. Y no se olviden que para enviar medicamentos hacia Estados Unidos, para enviar medicamentos hacia Estados Unidos, están los números de teléfono a las 54-92-35-37 o al 57-41-50-35. Si desean medicamentos de toda clase, lo pueden encontrar en Farmacia ABC. Enviamos a toda la República de Guatemala y Estados Unidos nuestra dirección exacta. Estamos en 5ª Avenida 7-11 Montserrat 2, zona 4 de Misco, Guatemala. Está en la Farmacia ABC para enviar medicamentos hacia Estados Unidos para hacer pedidos desde Estados Unidos. La gente que está en Estados Unidos y pues que necesita medicina. Un saludo a todos ustedes necesitan medicamentos 54-92-35-37, donde les atenderá su asesor farmacéutico con más de 7 años de experiencia para algún pedido a través del canal de YouTube. Por ahí están con el canal de YouTube, Farmacia ABC, ahorro, bienestar y confianza. ¿Te parece si seguimos interactuando con la gente en las redes sociales? Seguimos leyendo a la banda de Rose Alecito de Ortiz. Saludos amigos desde Chactilá. Saludos a mi bro El Chivo en Massachusetts. Buena transmisión comandante Alejandro. También deja su reporte. Alejandro Godínez. También dice Felicito Morales. Saludos amigos. Aquí estoy visualizando en el estado de Maryland. Saludos a la gente de Huispache. Atentamente a Arnulfo Morales Ramírez de Nueva Reforma de Huispache. No lasco a usted. También dejando el saludo. Un saludo a toda mi gente linda de Concepción Tutuapa. Visualizando acá desde Atlanta, Georgia. Anselmo Robreiro. Sigan adelante. Ahí está el comentario también. Ramírez Serrán. Ahí está el comentario. Saludos desde Atlanta, Georgia. Saludos para los más. Mendes Ramírez. Buena transmisión. Saludos a mi linda mamá. Estela Ramírez Lainez de Aldea Esca. Ahí está el comentario. Bueno, siguen pasando los mensajes. Concepción Tutuapa, San Marcos. Mil bendiciones. Gracias Ramírez. Ahí está. Seguramente tu mamá ya escuchó el saludo. Estela Ramírez de Mare Roblero. Dice saludos amigos del comandante desde Cuilco, Huehuete Nango. Iván Velásquez Méndez. La gente se sigue uniendo Gavilán. Agradecemos también a la gente que está siguiendo hoy. La gente que le está dando a seguir a la página del comandante TV. Saludamos a Arnaldo Pérez que dice desde Oakland, Roma, Estados Unidos. A Willy. Willy Chuy Mazariécos. Dice un saludo a mi compa Víctor Corea. A Bernardo Gabriel. Miguel Angelito Santizo. Dice saludos amigos. Buena transmisión. Los estamos viendo en Florida. Mi estimado amigo Miguel Ángel. Ahí está a través de la plataforma digital en Facebook. Mi amigo Miguel. Pues la clientela. La clientela lo extraña, mi estimado amigo. Saludos. Miguel Ángel. Fidel Poac. Edro Carvajal. A Centenario López. A Morales Ramírez hasta Alabama. A Javier Partida. ¿A quiénes más? Ramírez López. A todos los que siguen dejando su comentario. Los invitamos a compartir como siempre. Todo el equipo del comandante que les trabaja responsablemente. Para todos ustedes. El 19. Habrá otro espectáculo por Pozonicapa. El 19. Estaremos dando cobertura por Pozonicapa. Cuilco 19 de septiembre. Comienza el mes patrio. El mes de los símbolos patrios en toda Guatemala. Para compartir con ustedes. El 19. No se lo pueden perder. Se vendrá la etapa complementaria. Tenemos un partido muy parejo. Rolando Hernández. Desde este escenario de juego. Desde Aldea Guispache. Concepción Tutopa. Donde la gente se ha reunido. Desde temprano ahora. Por el festejo. Por la inauguración del centro comercial. Por el centro de la aldea. Y lo que al final terminó sorprendido. También sabe de sorprendernos. Es al llegar a esta instalación. Prácticamente cabe felicitar. A las autoridades. Tanto municipales y comunitarias. Esta es una localidad prácticamente muy desarrollada. Aquí vemos por acá. En Guispache. Y aparte de todo ello. Sabemos y nosotros estamos acostumbrados por allá. En el municipio. A ser un municipio futbolero. Pero acá también. Mucha afición deportiva ha venido a esta instalación. Y esperemos de que el partido. Ya en la segunda parte. Bueno. De muchas emociones. A las que vivimos en la primera parte. Se vendrá. Desenlace la etapa final. Y el desarrollo del segundo tiempo. De este partido. Donde se enfrenta el equipo local. Que es el equipo de los brothers. Frente. El equipo de los amigos. Hasta el momento. Sañen el 0 a 0. No se tiene variantes. Pero ninguno de los equipos. Lo que vea por ahí en el terreno de juego. Aún no se cuenta con las variantes. Van a venir por parte. Del equipo de los amigos. Ya está con papeleta. En mano. Billy Velázquez será. Uno de los que ingrese. Vamos a observar. Al final. Quien abandonó el terreno de juego. Para el equipo de los amigos. Se fue. Edgar Escalante. Es uno de los que abandona. El terreno de juego. Y. En lugar. Lo va a ocupar. Seguramente. Billy Velázquez. Que está con papeleta. En mano. Pero que. Hasta el momento. No autorizan el ingreso. Vamos a observar. Hay otro elemento. Del equipo de los amigos. Que está. Con papeleta. En mano. Y no estoy mal. Es el. El mejor. Danilo Cito. Es. El que va a ingresar. Camiseta de la mano. Número 8. Específicamente. Danilo Cito. Será. El que venga. Al terreno de juego. Ya les voy a corroborar. Quien es el otro. Que abandona. El partido. Uno es. Edgar Escalante. Es el que definitivamente. Ya no va para. El. Partido. Para. Esa segunda parte. En su lugar. Lo va a tomar. Danilo Cito. Que ya tiene papeleta en mano. Se entregando. Al cuarto. Árbitro del partido. Y será. Será así. La variante. En el equipo. De los amigos. Por el otro lado. No hay variantes. En el equipo de los brothers. No hay variantes aún. En cualquier momento. Podría. Empezar. Así está específicamente. Se fue. Edgar Escalante. Ya vemos a Johnny Mael. También. En. Fuera. El terreno de juego. El caso de Johnny Mael. Va a ser. Ocupado por Danilo Cito. Que va a ubicarse. Ahí adelante. De Álvaro Villagrán. Y en la zona de ataque. El lugar. El vacío. Que deja. El jugador. Escalante. Edgar Escalante. Va a ser ocupado. En este caso. Por Billy Velázquez. Es alguien de mucha movilidad. El caso de Billy Velázquez. Que. Esperemos hoy. Este es su mejor momento. Para venir y aportar. A el equipo. De los amigos. Todos ellos. Jugadores. Tacanecos. Entonces. Que están. Para el equipo más popular. Del municipio de Tacaná. El arranque de la etapa complementaria. Me estimó Fede. Y se arrancó el partido. La segunda parte. De este encuentro. Atención. Ya juega la formación. De. El deportivo. De los amigos. Que manda al centro. El trasalado. Por la emisión. Abreco. Llega por la pelota. Se lo pegó. Ese balón termina. Con un saque de manos. Que le favorece la formación. Del conjunto local. Apareció Gerson. Gerson. El número cuatro. En la camisola. Entrega la pelota. Una vez más. Gerson. Vino por la disputa. Allí intenta recuperar la pelota. Se lo pegó. El deportivo de los amigos. Ciende la pelota. En este momento. Aparece el número dieciséis. Apareció. Allá está Justi. Mazarié. Gerson entregando la pelota. En el centro del terreno. Luego Gamboa. Vino a recoger la pelota. Por parte de la formación de. El deportivo. Brothers. Una vez más. Lo recuperó. Robin. Allá está Benes. Entrega la pelota. Buscón del corazón del rectángulo. Aparece ya. Obtúquer. Velázquez. Sin embargo. Ya le quitaron una pelota. Juega la formación de. El deportivo. Los amigos. Una vez más. De pierna azul. De entrego. La pelota. Qué buena jugada. Allá pegadito la banda. Sin embargo. Allá. La pelota termina. Hacia la última línea. Es un despeque de vecta. Es un despeque de vecta. Que le favorece la formación de. El conjunto. Local. En este momento. Estamos en la segunda parte del encuentro. Y el marcador. Está cero a cero. Nada por aquí. Nada sobre aquel lado. Y el comentario de mi buen amigo. Rolando Hernández. En la segunda parte. Soperas el arranque. Esta etapa complementaria. Uno. Dos. Presentan por ahí. Juegos interesantes. Lo cierto. Son las variantes. Para darle. Un tanto ya de. Sobre todo. Refresco. Algunos jugadores. Y algunas líneas. No cambia el parado táctico. Por parte del equipo. Los amigos van a seguir con 4-4-2. En la zona de ataque. Van a acompañar a Justi Maceríos. El caso de Billy Velázquez. Y van a meter en la zona ofensiva. Por ahí. A Danilo. Para ocupar el lugar que había dejado Johnny Vail. Se va a venir la primera oportunidad. Para el equipo de los brothers. Tratando de inquietar la partería. De Arael Villatoro. Mientras tanto. Me recuerdo por acá. Que la cuarceta arbitral. Es patrocinado por. Audulio Reynoso. Por Bernabael Vázquez. Profe de Aníbal Tomás. Rogelio Gabriel. Y Ofelio Morales. Son los que patrocinan. Esa cuarceta arbitral. Que hoy está impartiendo justicia. En este partido. Seguramente van a estar. Los siguientes partidos de esta cuadrangular. Allá. De Andá que salió jugando la formación de. El conjunto local y guarda venta. Manda al centro. Leiber Pérez. Manda al centro. Borgeson Torro. La buscaba. Si no me gusta. Llegó por la pelota. La recuperación del conjunto. Deportivo. Los amigos. En este momento estamos en la segunda parte del encuentro. El marcador está cero a cero. Nada por aquí. Nada por allá. Juega la formación de. El conjunto local. Gerson busca la pelota. El hombre de que es alterando. Tiene la pelota. Juega. Toquecito. En cortito. Allá juega la formación del conjunto. Los amigos. Borgeson. Intentaba recuperar la pelota. Ese balón termina sobre el sac. Los que le favorecen la formación de. Deportivo. Brothers. El centro. Borgeson Torro. Por la disputa. Sin embargo. La recuperación del conjunto. Visitante. Manda al centro. Un trazo largo. La pelota que termina sobre. Un sac de manos. Que le favorece la formación de. El conjunto local. En este momento tendrá que. Jugar desde la zona baja. El centro. Borgeson. La recuperación en el centro. Del terreno. De nuevo por parte de la formación del conjunto. Brothers. Deja para Richard. Allá está Richard con el balón. Donde va jugar Richard. El árbitro dice que. Paron a Richard. Y esta es una falta. Fuelta sobre el jugador de la formación de. Brothers. Y esto lo comenta mi estimado amigo. Rolando Hernández. Efectivamente. Con una llegada de tiempo. Y con exceso de fortaleza. Por parte de Fernando Arriaga. Sobre el jugador Richard. Al final termina desplazándolo. Incluso sacándolo del terreno. El juego. Y se va a venir la gran oportunidad. De hacer algo para el equipo. Los braves a través del balón detenido. El que se apunta es Gamboa. Camiseta número 6. Tras la pelota. Para ponerla en movimiento. Y llevar peligro entonces. Y sobre la portería de Arael Viatorro. Se va a cobrar el tiro libre. Lo hizo Gamboa. El cabezazo de Torro. Sin embargo. La pelota termina por arriba de la portería. Circa estuvo el conjunto local. Para marcar el primero. Se salva milagrosamente el Deportivo. Los amigos. En una extraordinaria jugada. El pase perfecto. Para elevación. Estos se entienden. Muy bien la pelota. En el centro del terreno. Luego lo recupera. La formación de. El conjunto. Los amigos. Allá. El Deportivo Brothers. Tiene la pelota. Entregala. Le entregó muy mal. El número 4. La camisola tiene la pelota. Entrega muy bien. Allá. Buscando la ficción de Gustavo Benis. Benis que levanta el centro. Se lo marcó. Antes había posición adelantada. Indicada por el señor árbitro central. Es una pelota que le pobreza. La formación de. El conjunto de los brothers. En este momento. El guardameta. Tiene que venir a despejar. Leiber. Es un saludo cordial. A toda la afición deportiva. Que nos ven a través del comandante TV. También de los amigos. A través de producciones HD. Canal 4. Cultura Social. Y a. Visor. Xochelense. La pelota. Tiene la formación del conjunto. Al conjunto local. Que tendrá que estar jugando. Desde la zona baja. El guardameta. Leiber. Es el encargado. Para amundar el servicio. De pierna derecha. El trazo largo. Gamboa. La buscaba. Sin embargo. De pecho. Lo va colocando el piso. Allá jugó. Allá aparecía. Mira. Lo segundo de Robin Méndez. Que manda al centro. Que nadie por esa pelota. Allá. El guardameta. Tiene que salir. Y quedarse con ella. Sin ningún problema. Es el guardameta. De la formación de. El deportivo Vigo. Sarael Villatoro. En la que se debe despejar. De pierna derecha. Mando el trazo largo. Por la emasión. A ver. Que embusca la pelota por arriba. Llega el del golpe de cabeza. De la formación del conjunto de los amigos. Allá rechaza con toda la formación de. El conjunto de los brothers. Que sale jugando. Metió al centro. Sin embargo. La pelota termina. En un sac de brazo. Que le favorece la formación de los amigos. El centro por arriba. Lo que no vive. Que el conjunto de los brothers. En la parte baja. Vino Robin. A robar la pelota. Que llega por ella. Falta. Dice el árbitro. Sin señor. Es una falta. Que le favorece la formación de. El conjunto local. Vaya. Que partidazo. Estamos en la segunda parte del encuentro. Cuando ya transcurren cinco minutos de este. Segundo tiempo. Y el marcador está cero a cero. Un saludo cordial para mi buen amigo Chender. También para mi buen amigo. Luisito. En la Unión Americana. Y ahora nos trasladamos en la voz comercial. Del gran amigo Gavilán. Saludando a los patrocinadores oficiales de la transmisión. Aníbal. Simón Míndez. Efraín Juárez. Y también a Ismael. Ismael. Hasta Charlo. Norte. Carolina. Carolina. Gracias amigos por la confianza en el Comandante TV. Las transmisiones como siempre. Están para todos ustedes fuera de Guatemala. La gente que está trabajando. La gente que está viajando en descanso por ser fin de semana. Pásenla bien. Y continúa el partido. Atención aparece en el centro del terreno. Luego recuperando la pelota. El conjunto local. El deportivo. Amigos. Es quien viene presionando. En este momento mete el centro. Palos abiertos. Se le aparcó. Una vez más. Distribuía ya sobre la frontal del área. Vino el Torro. A recoger. De blot de entrega para Richard. Allá está Richard. El hondureño mete el centro. Tras largo. Muy largo. El cuartamento. Se queda con la pelota. El cuartamento de la formación de los amigos. Es quien viene por mandar el servicio. Atención. Juega la formación de los amigos. Ahora sí. Se va escapando. En el primer cuarto de cancha. Vino el remate. Pero. Ese balón termina. Termina hacia el tiro de esquina. Que cerca. Alguien desvió la pelota. Y por un poquito. Marcaba el primero. Mi estimado amigo. Rolando Hernández. Apareció José Macariegos. Él sabe mucho con la pelota de esa distancia. Ahora intenta impactar. No lo hace con toda la potencia. Simplemente termina rebasando a José Macariegos. Termina también impactando en la humanidad. De Jorge Hernández el zaguero de el equipo de los brothers. Allá en el fondo Leiber simplemente para custodiar. Ya en el tiro de esquina. Bueno trasciende la jugada. De esas vamos a ver si le dejan más ajustes y más serios. Y pueda llevar. Tigre casi no parecido. Este elemento es prácticamente el hombre gol de este equipo. De los amigos ya en cualquier momento se van a dar los variantes. Mi estimado Fede. Te comento que hay jugadores de mucha calidad aún en la banca por parte del equipo de los brothers. Ahí aún no han metido. Y en cualquier momento van a ingresar el caso de un hondureño más. Es precisamente el tracho Víctor Corea que está en la banca esperando por el final. Para que en cualquier momento venga y venga a dar ese toque revulsivo en la zona de ataque. Que necesita el equipo de los brothers que hasta el momento no encuentra la notación. Y en condición de lo cual pues está empatando este partido frente al equipo de los amigos del municipio de Tacaná. Atención a la pelota que tiene la formación del Deportivo Brothers. Sin embargo la pelota termina sobre un saque de manos que le corresponde a la formación de los amigos. Cosas ya aparece el conjunto blanco. El número 11 de camisón de encargado Damaso Pérez entrega. ¿Dónde? O es sana. Es el número 17 de camisón de meter centro. Atención aparece la formación de el conjunto del brothers. Ahí estaba Velázquez entregando la pelota más atrás. La conexión que es buena de pierna derecha conduce la pelota. Otra vez en el centro Robin Méndez vino a conectarse con Velázquez que ya tiene la pelota. Se quita la marca de un contrincante. Cambia de juego ahora buscando. Allá Richard pegadito en la banda derecha. Se quitó la marca de un contrincante. Juega una vez más la formación de el conjunto brothers. Sin embargo ya recupera el clube deportivo amigos. Con falta dice el árbitro. Ahí había una falta dice el señor referente central. Y por lo tanto es una pelota que le favorece la formación de el conjunto visitante. Juega ahora en el centro del terreno. Dónde con el número 4 en la camisón. Atiende la pelota de pierna derecha. Recibe la formación del conjunto. Brothers es de la zona baja. Una vez más con golpe de cabeza. Rechaza con todo el centro por elevación. La recepción que se muere en la frontal del área. Y esta es Gamboa. El número 6 en la camisón se va escapando. Gamboa la llegaron con falta dice el árbitro. Y es una falta que le favorece la formación de los brothers. Y lo va a tener que cobrar allá desde matemáticamente a unos 15 meses. La 16.50. Este es el comentario de Rolando Hernández. Pero específicamente la infracción hay sobre Gamboa. La entrada es fuerte por parte de Miguel Bravo. Quien a de tiempo llega y termina tumbando a el jugador Gamboa. Camisón número 6 ahí en tres cuartos de cancha. La gran oportunidad nuevamente de crear jugada ofensiva y colectiva. Ahora el que se para atrás de la pelota. Es precisamente Richard Martínez. Vamos a ver si en esta parece lo que tanto ha estado buscando. El equipo local y el equipo de los brothers. Ha contado con las oportunidades más claras en el partido. Estamos jugando justamente la etapa complementaria. Y seguimos hablando de 0 a 0 en el partido. Se va a cobrar un tiro libre que le favorece la formación de los brothers. De base Richard le pegó remate. El catracho manda un aviso y la pelota termina encima de la portería. Un remate potente que termina con un despegue de vecta. Es un despegue de vecta que le favorece la formación de... El conjunto de los amigos en la segunda parte del encuentro. No ha realizado ninguna variante el conjunto local. Vestibado Rolando. Se decía en el equipo local que el equipo de los brothers. Hay jugadores muy interesantes de la banca. Uno de ellos se decía el catracho. Víctor Correa podría ser la primera opción viendo la necesidad que tiene buscar anotaciones. El equipo de los brothers pero a ser momento no lo ha hecho. El equipo de los amigos ya tiene dos variantes. El caso de el jugador Billy Velázquez que está en el terreno. Y el caso de Ciro que también ya presó para ese partido. Y las opciones más claras las sigue teniendo el equipo local. El balón que rechaza ya en la parte baja la formación de los amigos. Esta pelota termina con un saque de manos. Ahí está Velázquez. Odguer entregó la pelota duda. Va a conectarse en este momento. Ya levantó el centro. El traslargo. Ya el guardabaita sin problema. Se queda con una pelota. Arael Villatoro. Allá juega. Una vez más en la parte baja la formación de los amigos. Sabinoro organizándose muy bien en la zona baja. La bicicleta no funciona. Juega la formación de el conjunto de los amigos. El árbitro dice M. Se percata de una falta. Sí, señores. Una falta. Corresponde la formación de el conjunto de los amigos. Y lo va a tener que hacer a Jan. Justamente en el centro del terreno. Luego estamos en la segunda parte del partido. El marcador está 0 a 0. Juega la formación de el conjunto de los amigos. Se fue el 4. Se corre. Mata el guardabaita en el fondo. Líber Pérez se queda con la pelota. Se había escapado el número 4 en la camisola. Seca un remate. Oso Bravo llegó. Sin embargo, no le dio mayor dirección a la pelota. Se salva el conjunto local. Rolando Hernández. Apareció por el sector de la derecha. Muy poco ha generado el caso de Miguel. El Oso Bravo ahora ganó en ventaja. Le ganó por ahí la espalda a su marcador. Me parece que se precipita demasiado. Porque tenía para buscar en el centro la incorporación de Billy Velázquez. No lo ve. Intenta rematar de larga distancia con potencia. Pero desafortunadamente para él no logra al menos llevar el peligro que hubiera querido. Y termina quedándose en la mano de el guardabaita Leiber Pérez para el equipo de los brothers. Sigue buscando. O se sigue buscando la primera anotación por parte de los dos equipos. No aparece. No sé si en tanto me... Pero lo que sí es cierto fue de fútbol que el partido subiendo de ritmo no es lo mismo lo que vimos en la primera parte. Estamos viviendo un partido totalmente distinto. Poco a poco se van abriendo espacios y las oportunidades. Parece que estamos muy cerca de conseguir primera anotación para cualquiera de los dos equipos. Atención, aquí juega la formación de... Juntos de los amigos en el centro del terreno. Jago Gerson vino a recuperar el balón. Entrega ya pegadito la banda derecha. El número 8. La camisa no tiende la balota. El anticipo Gamboa. Patiente el balón. ¿Para quién? Ahí aparecía. Una vez más Gerson. El número 4. La camisa no tiende la balota. Se quita la marca de un contrincante. El cambio de juego. Qué buena jugada. Se va escapando el conjunto local. Ahí estaba el Torro. Sin embargo, dos contrincantes se suben y ya le roban el balón. Juega la forma de sumber. El deportivo, los amigos, ahí han entregado la pelota. Sin embargo, ese balón termina con un saque de manos que le favorece la forma de sumber. El conjunto local en este momento Gerson lo va a tener que realizar pegadito. La banda derecha juega. ¿Con quién? Gamboa. Ahí está. 6 de la camisola. Se quitan el balón. Esta pelota le sigue. Siendo el conjunto local. Estamos en la segunda parte del partido. 0 a 0 es el marcador. En este momento hay Wispache, Concepción, Tutuapa, San Marcos. Guatemala, Centroamérica. Aparece la formación. Conjunto local mete el centro. Sin embargo, el cuarta vella se queda con la pelota. Ya deja manos para su compañero en el centro del terreno. Luego, más allá parecía. Justi Mazariegos intentaba llegar con el balón. Recupera la formación del conjunto local. Con un golpe de cabeza entregando la pelota. Buscando la asociación. Ahora con... Ahí estaba Carlos Méndez. Méndez que entrega la pelota pegadita. La banda derecha. La recuperación del conjunto de los amigos que viene distribuyendo en el centro del terreno. De juego mete el servicio. Sin embargo, el cuarta vella se queda con la pelota. El felino. El Gatmo. El jugador de la formación del conjunto de brothers que ha salvado a su equipo hasta el momento. Juega. El conjunto local y hasta aquí. Zambá llega para... La pelota. Contacta las manos del jugador del conjunto de los amigos. Infracción a la rega. Se castiga con un tiro libre. Y este es el comentario de Rolando Hernández. Efectivamente gana la pelota. Y el que se pierde se desentiende. Se desentiende del esférico. Es el jugador Franquelli Escalante. No sabe dónde queda la pelota. Y después termina impactando y teniendo contacto con el esférico. Por lo tanto, el árbitro central, muy cerca de la jugada, termina sancionando lo que es un tiro libre. Y ahora sí con mucho más peligro sobre la portería de Araelvi a Toro. Podría aquí venirse la primera anotación del partido. Podría estar las piernas tanto de Toro García, quien es prácticamente un fierro con la pierna derecha. O podría estar la calidad y colocación de Robin Méndez. Cualquiera de los dos está pidiendo poder cobrar este tiro libre. Y el que sí tomó todas sus precauciones es... La gente del equipo de los amigos va a colocar hasta seis hombres en la zona. La muralla defensiva en la barrera específicamente para tomar todas las precauciones. Y el que sigue coordinando desde atrás, gritando todo, es el cancerbero Araelvi a Toro. Pero cualquiera está, en último caso, Robin Méndez y el jugador Gamboa para poder cobrar este tiro libre. Y se va a cobrar un tiro libre que le favorece la formación de... El conjunto local, señoras y señores, esta puede ser buena Gamboa. Detrás de la bota también está... Mendes Pita, señor referi central, quien le va a pegar a la pelota. Seis hombres sumados en la muralla de contención. Mete el centro por arriba. El guardameta que se queda colichada. No pasa nada. La afición deportiva esperaba más. Y un saludo cordial acá. Acá nos manda nuestro saludo a los amigos en WhatsApp. Un saludo cordial para el amigo Gavilán. Atrás de cámaras del comandante, el mero rey. Atentamente el chivo allá en Reinoamericana dice... Saludo cordial, muchas gracias. Ahí estamos, mis decimados amigos. Ahora sí, cedemos el espacio a la voz comercial en la voz de Gavilán. Saludos a todos los que siguen dejando su comentario. Renil López dice... Vamos, deportivo a los amigos de Tacaná. Viendo desde Schommersted, Kenchoqui. Ahí está Cipriano Bernardo también dejando comentario. Ramírez Marvin dice... Bayron Galvez, vamos por una fría. Saludos al Álvaro Alberto también dejando su comentario. Mario R. Ramírez también deja comentario. Efraín Pérez dice... Vamos con todo equipo, a los amigos de Tacaná. Así se puede. Amigos que están en Estados Unidos. Si lo que necesitan es algún medicamento. En Estados Unidos pueden hacer su pedido a través del número... 54-92-35-37. Donde les atenderá su asesor farmacéutico. Con más de 7 años de experiencia. Así que si en Estados Unidos necesitas medicamentos... Llama a 54-92-35-37. Farmacia ABC. Porro, bienestar y confianza. En Misco. Específicamente en Misco, Guatemala. Ahí está la farmacia. Continúa el partido. Atención a quien juega la formación del... Conjunto de los brothers. En el marco. Ese balón termina ese tiro de esquina. Que le favorece la formación del... El Deportivo, los amigos, señoras y señores. Estamos ya en la segunda parte del encuentro. El marcador está 0-0. Nada por aquí. Ni para el conjunto local. Ni para el conjunto visitante. Allá se va a cobrar un tiro de esquina. Que le corresponde la formación del conjunto blanco. En este momento pita el señor referente central. El centro. Val arriba. El cabezazo. El cabezazo que pasa cerca. Circa del palo. Izquierdo. Vaya que cerquita estuvo. El conjunto visitante para concretar el primer tanto. Y esto lo comenta Rolando Hernández. Se lamenta Justi Mazarinos después del centro. De Juan de León que prácticamente casi con la mano le pone la pelota. El enfrentazo a Justi Mazarinos. Desafortunadamente. Gira demasiado el cuello. Y la pelota va a terminar hacia un costado. La portería que está defendiendo la Iber Pérez. Ahí por el sector izquierdo. Ahí quedó el esférico. Después de esta gran oportunidad que llegaba. La humanidad del delantero Justi Mazarinos. Los que en el momento poco a poco van encontrando también las posibilidades. Y de poder encontrarse ahí frente a la portería. Casi no había tenido en el partido. Esta un segundo intento. La primera fue aquel remate. Larga distancia. Pierna izquierda. Y ahora de cabeza termina mandando la pelota hacia un costado. En el primer intento que tiene el elemento del equipo de los amigos. Que en el momento logran aperturar el marcador. Y seguimos hablando de 0 a 0 en este partido. La recuperación del deportivo. Los amigos allá en el primer cuarto de gancho. Cervergo. Allá recoge la formación del conjunto local. Número 3 de la camisola. Cervergo. Richard se anticipa para mandar la pelota. Este balón termina y con un sac de manos que le favorece la formación del conjunto visitante. Y entrega la pelota de Pechito. Busca la asociación. Ahora con este número 11. Damaso Pérez. Servicio. Le pegó muy mal. Y la pelota termina hacia afuera de la portería. Para convertirse en un despegue de 20 que le favorece la formación del conjunto local. En este momento el guardameta tendrá que venir por la pelota. Un saludo cordial a los amigos allá en la Unión Americana. Mis amigos patrocinadores. Yender y también a Luisito Ramírez en la Unión Americana. Saludos cordiales acá desde Huispache, Concepción. Tutuapa, San Marcos, Guatemala. Se va a cobrar el servicio de Metal Centro por elevación. A ver quién busca la pelota por elevación. Lo gana milagrosamente la formación del conjunto local. Y ya está el Torro. Torro que busca la pelota y se le marcó. Ahí va el Torro. Se les está escapando. Y estaba ahí ejecutando la pelota con las manos. Dice el señor referir central. Y esto lo comenta mi estimado amigo. Ahí Rodando Hernández. Muy cerca de la jugada del señor Valdomero Ramírez. Que es el árbitro central del partido. Va de frente y claro. Ante la marcación de tres agueros. Por ahí el Torro. Sigue en su intento por poder darse la vuelta. Viene apoyando el esférico con las manos. Y ahí el central Valdomero termina. Entonces marcando la infracción. La mano ofensiva por parte del Torro García. De esa oportunidad. Aunque estaba en solitario. Me parece que no prosperaba la jugada. Una vez más el equipo del Brothers. Ahí es Torro. Llegaba la pelota. Sin embargo la entregó muy mal. Entregó para el cuarto mes de la formación del conjunto. Los amigos allá. Ahí en el centro del terreno. Vino a ejecutar la pelota de la formación del Deportivo. Los amigos de Pierna Azurda le enganchó. Qué buena jugada. Sede para G. El número cuatro. Aquí está Loso Bravo. Saca el remate. Pero un zaguero atento para recoger la pelota. Que cerca se salva el conjunto local. En una jugada extraordinaria. Pero juega en el centro del terreno. Dejo con la formación del Deportivo. Los amigos metió al servicio. Sin embargo nadie llega por la pelota. La recuperación del conjunto local. Allá aparece el conjunto de los Brothers. Ahí es el número cuatro. La camisa de la Gersona. En nombre de Quetzal de Rango. Llegaba por la pelota. Sin embargo le llegaron. Pero con una falta dice el árbitro. Juega. El árbitro dice que. Se tendrá que repetir la jugada. Se viene la respectiva variante. Allá mi encima. Diego Rolando Hernández. Ya la variante para el equipo de los semillas. Me parece que esto tuvo que ser desde hace un momento. Aunque ya en los últimos minutos. Fue apareciendo el caso de Miguel Lazo Bravo. En algunas jugadas. Pero en la última vimos. De que ya no tiene piernas. Pero más el caso de él. El jugador Miguel Bravo. Porque intentaba y encaraba el guardameta. Ya se quedó sin piernas. Ya está cansado. Y lo hacen retirarse de el terreno de juego. Para su ingreso de Agonías Díaz. Este elemento en la última temporada. Estaba jugando en tercera edición con el equipo de Tacaná. Me parece que su destino podría estar en los zoquetecos del vecino municipio. También para participar en tercera edición. Vamos a ver qué puede aportar en la zona ofensiva. Para el equipo de los amigos. Tratando ahora de aprovechar. De que se le estén dando las oportunidades de poder manejar. Entonces la jugada. La infracción se vino sobre el jugador Etero García. Ahí en la infracción se duele demasiado. Me parece un codazo a la altura de... Ahí el hombro para el elemento de el equipo. El hombro es y eso va a generar una jugada más de peligro sobre la portería de Arael Viatoro. El que está colocando la pelota. Vamos a corroborar de quién se trata. Es Gamboa. El que pide la pelota y puede llevar peligro. Para tratar ahora sí de conseguir la primera notación del partido. Toman todas las precauciones. Los elementos del equipo de los amigos. Van a colocar ahí una barrera muy nutrida. Y el elemento del cancerbero Arael Viatoro. Tomando todas las precauciones de este juego. Profesionalmente mucho tiempo a Arael Viatoro. Pero él dice que le conviene mejor estar ahí echando las chamusquitas. Pero es alguien de mucha calidad. Y se viene ahora Gamboa para buscar la primera notación del partido. Y ojalá y vamos a ver si se le dé para los intereses del equipo local. Se va a cobrar el tiro libre. Lo hizo. Quien Gamboa saca el remate. La pelota que se va y termina hacia afuera de la portería. Para un despeje de baita que le favorece la formación de el conjunto. Los amigos en este momento estamos ya. En la segunda parte del encuentro les contamos que el marcador está cero por cero. Y un saludo cordial a toda la afición deportiva que nos ven a través de la señal del comandante Pebe. También los amigos nos ven a través de Producciones HD. El centro por la zona. Allá aparece la formación de el deportivo. Por los amigos el número 7. La camisola tiene la pelota entre dos contrincantes. Y intenta salir. Sin embargo llega alguien. Intenta recoger la pelota. El árbitro dice que hay falta sobre un jugador de la formación de el conjunto visitante. Lo va a tener que hacer allá desde el sector de la derecha. Quien se está anticipando. Para realizar el tiro libre. El árbitro central. Ahí va Aldomero Ramírez. Atento en la jugada. Un saludo cordial a Jan. Para los buenos amigos de Juventino Méndez. Dueño del campo. Y también al saludo cordial a toda la afición deportiva. Ya en la Unión Americana. Para Pedro Méndez. Simón. José Méndez. Álvaro Méndez. En la Unión Americana. Saludo cordiales acá desde Guispache. Concepción Tutuaba. San Marcos se va a cobrar. Un tiro libre que le favorece la formación de los amigos. Vita al señor referirse. Tres cuatro hombres sumados en la muralla de contención. Le va a pegar. Un surtazo que se estampa en la muralla de contención. Aparece una mala formación del conjunto de los amigos. Llegada con todo sobre el jugador. Me parece que era Damaso Pérez. Es que ya se duele. Se resiente ya el jugador del conjunto de los amigos. Rolando Hernández. Bueno, la dirección va a favorecer al equipo de los brothers. Dicen de que previo a la última jugada del caso de Gustavo Billis. Sobre el elemento de Odugir Velásquez. Al final había una infracción previo a ello. El jugador. Entonces Damaso Pérez sobre el caso de Gamboa. Y ya se empiezan a calentar los ánimos. Ahí dentro de el jugador. Quien es recién ingresado a los amigos. Ya hay empujones con el camiseta número tres. De el equipo de los brothers. Era precisamente César López. El que estaba ya en los manotazos con el jugador. Odinia Díazes dice el árbitro. Que simplemente es una llamada de atención. Y que se pongan a jugar. El partido sigue en empate a cero. Me estimamos ustedes. Y se cobra el despeje en la parte baja de la formación de... El conjunto de los amigos manda al centro. Se demarcó. Esa pelota termina en las manos del cuarto mes. De la formación de... El conjunto local. Y ahora nos vamos en la voz. La voz de Gavilán. Saludamos a los amigos de Producciones El Diamante. Amigos, estamos desde Tejutla siguiendo la transmisión. Dice, excelente transmisión. Saludos por ahí a los buenos amigos. A Jackie Pérez que dice saludos desde Chiqui Will. Para toda la banda de Chiqui Will. A Verdardo Gabriel que dice desde Charlotte Norte Carolina. A Sergio Méndez. Dice, vamos, brothers. A Karen Méndez también. A May R. Vázquez. A Juan Romeo. A Ramírez Peter. A Ender Velázquez. Saludos, Ender. Esperamos que se vaya mejorando la cobertura que les brindamos desde acá de esta región. Hemos hecho unos ajustes a la señal de internet y ha mejorado. Pues gracias a todos ustedes por la comprensión. Florentín Reynoso. Hasta la zona costera en Malacatán. A Morales Morales hasta Houston, Texas. Saludando a los patrocinadores oficiales también. Aníbal Simón Méndez, Efraín Juárez e Ismael Hernández. Los patrocinadores de la transmisión. Hasta charlos Norte Carolina. Oigan y si de pintura se trata. Encuentren los especiales en pintura. En Pintores Express, los cuatro hermanos. Pintores Express, los cuatro hermanos. Especialista en pintura y mantenimiento de casas. Oficinas, locales comerciales, iglesias, escuelas y mucho más. Para contrataciones al teléfono. 4761-1133. Continúa el juego. Allá se resiente Gamboa. Número 6, el camisola. El jugador de la formación de los brothers. Es que se me va a ofrecer, le llegaron con todo por ahí. Al final fue Danilo. El que se intentó por ir la pelota. Fue a buscarlo por arriba. No se percató de que en el trayecto se pasó llevando a Gamboa. Gamboa, es que desde acá se escuchó el tremendo golpe que se llevó a la altura de la cabeza. En la parte de atrás se está quejando por ahí. Gamboa, esperamos que no sea de confederación porque sí se la terminó llevando en seco. No había pelota de por medio. Y está resentido el jugador Gamboa. Entonces, en un choque muy duro con este jugador Danilo Cito. Van a atenderlo. Van a brindarle toda la atención respectiva. Para que se pueda ahí recuperar y se pueda venir ya el desarrollo de los últimos minutos del partido. Estamos en la recta final. Y lo comentamos por acá. No vamos a ir a las penales. Me parece que sí podría ser este partido la definición desde la tanda de penales. Si no sucede nada extraordinario. Si ninguno de los equipos aprovecha alguna oportunidad, podríamos irnos entonces a la tanda de penales. Ya que estamos en la recta final del partido. Mientras se recupere por ahí Gamboa. Vamos a seguir agradeciendo a los patrocinadores y a la gente que está siguiendo Luis en la transmisión. Mi estimado Gavilán. Saludamos a Efraín, a Juárez Pérez, a Aníbal Simón Méndez y también a Ismael Hernández. Hasta Charlotte Norte, Carolina. Patrocinadores oficiales de la transmisión. Patrocinadores de la narración. Yender Chum Domingo y Luisito Ramírez. Hasta el estado de Kentucky. Saludando también al equipo de los Brothers. representado por Juventino Méndez, propietario de este campo privado. Desde acá de Aldea Huispache. Gracias amigos por unirse a la cobertura. A Díaz Pérez. Un saludo hasta Sur Carolina. Estamos trabajando, dice. Con cuidado siempre por ahí en el trabajo y el viaje. Donde quiera que se encuentren. José Chirino. Saludando desde Sur Carolina. A Carolina del Sur. Elías Ramírez. Saludos hasta España. Ramírez Edgoard dice desde La Laguna. Buena transmisión comandante. Viendo todo color. Abás que esperes que pregunta. ¿Quién va ganando? Está el resultado 0 a 0. Roger Ramos Méndez dice. Buena transmisión. Saludos desde Cincinnati. Les leemos amigos. Seguidores de nuestra página oficial. Y no se olviden que. Pues si de medicamentos se trata. Necesitan medicinas en Estados Unidos. Pues hagan su pedido. A través del número telefónico. A través del 5492-3537. El número de teléfono de Farmacia ABC. Donde les envían medicamentos a todo Estados Unidos. Y a toda la República de Guatemala. Continúa el partido Fede. Allá se reanuda. Allá el partido. Acá en Huispache. Concepción Tutuamos a Marcos. Y a recuperar la formación del conjunto de Brothers. Que entrega el servicio. Tras un largo recién ingresado. Tiene la pelota el número 4 de camisola. En este momento se enfrenta un contrincante. Levanta la mirada. ¿Dónde va a saber? No encuentra dónde transitar. Tiene que jugar solitariamente. Sin embargo ya en la parte baja. Comete una falta. Dice el árbitro. Es la pelota que le favorece la formación de el conjunto visitante. En este momento el Deportivo. Amigos estamos ya en la segunda parte del partido. El marcador está cero a cero. Esta pelota le corresponde la formación del conjunto blanco. Ya ingresa de quien hablabas mi amigo Rolando Hernández. Bueno, Víctor Corea ya está en el terreno de juego. Este es el número 4. El caso del catracho Víctor Corea. Y el que ingresa ahora es el H. Méndez. Ahí conocido más como el Huevo Méndez. Este oriundo de Agua Caliente. Allá específicamente en el municipio de Tectitán. El H. Méndez entonces es camiseta número 6. Al partido ya abandonó. El jugador Gamboa es uno de ellos. Vamos a corroborar quién es el otro que abandona el terreno de juego. Porque ya estaba, le decíamos. También Víctor Corea. Camiseta número 2 es el que al final se fue. El bonzer Oduper Verázquez. Ese es el que está, bueno, dos minutos más del partido. Pero son los dos jugadores de refresco para el equipo local. Y estamos en la recta final. Y esto ahora sí, huele a definición desde el punto penal. Atención juega a la formación del Deportivo Brothers. Aparece quien es recién ingresado. Tocan la pelota más atrás ahora. La conexión es buena. Allá aparece una pelota más el conjunto de el Deportivo Brothers. Que entrega la pelota al taso largo por la emoción. En la zona baja la recuperación que es buena. Con golpe de cabeza. Fernando Arriaga. Es quien llegó para despejar el balón y termina. Y un saque de manos que le favorece la formación de el Deportivo Brothers. Estamos en la segunda parte del partido. A escasos minutos, dos minutos más de lo que ya se reponen en este partido. El centro por elevación. Allá aparece el gol. El centro ahora intenta conectarse ya. Sin embargo, no encuentra dónde transitar la pelota. Juega. Ya estaba Richard. Sin embargo, ese pelotazo termina ya. Se al tira de la esquina me parecen. Sí, señores. A pelota termina. Se al córner. Es una pelota que le favorece la formación del conjunto local en este momento. Estamos en la segunda parte del partido. El saludo cordial a la afición deportiva. Allá en la Unión Americana. Nuestro amigo Jender, Luisito Ramírez. Patrocinadores de la narración. Se iba a cobrar el tiro de la esquina en este momento. Pita el señor referí central. El centro recorta muy bien. En la parte baja, Fernando Arriaga. El centro ahora vino a jugar rápido. La formación del conjunto visitante de pierna zurda. Tiende la pelota. Y monta la mirada. Fija la vista. Escóndese. Va escapando. Pierna zurda. Balón filtrado. Que llega. Se va escapando. Qué buena jugada. Sin embargo, el guardamete se queda con la pelota. Que cerca y punto. El señor referí central. Dice que no hay tiempo para más. Se termina el partido. Se termina el partido, señoras y señores. Empatado. El marcador final 0 a 0. No hubieron goles en este partido. Rolando Hernández. Bueno, por ahí no se hicieron daño estos dos equipos. El equipo de los amigos del municipio de Tacará. Y el equipo de los brothers no ha terminado. Bueno, terminaron el partido sin hacerse daño. No quisieron definir este partido en el tiempo reglamentario. Ahora se van a ir hasta la tanda de penales. Para conocer al primer finalista. Al equipo que avanza a la final. Porque esa es una cuadrangular. Y vamos a conocer al primer finalista. Aún no tenemos claro. Se va a definir desde la tanda de penales. Pero mientras tanto, me hace Paola. Verán la voz comercial de número uno. En transmisiones deportivas. Previo a la tanda de penales. A través del Comandante TV. El Comandante TV. En la plataforma digital. En Facebook. Estamos totalmente en vivo. Para todos ustedes. Alan Ozil. Dice desde Nueva Jersey. Y saludo para Araele. Que he tenido la dicha de jugar con él. En el Deportivo San Isidro. Nos comenta. A Yori Sununa. Un saludo para la familia Sununa. Lo escuchamos desde Nueva Jersey. Buena transmisión. Y un saludo para Chicuco Sununa. A toda la banda. Toda nuestra gente en Estados Unidos. Siguiendo la cobertura. Que desde acá les brindamos. Desde Aldea Huispache. Toda la actividad se desarrolla. Por inauguración del centro comercial. En el centro de esta comunidad. Como siempre. El esco de deportivo. Fútbol. Fútbol para todos ustedes. Agradeciendo a nuestro amigo Aníbal. A Simón Méndez. Mira a Efraín Juárez. A Efraín Juárez. E Ismael Hernández. En Charlotte Norte Carolina. Patrocinadores oficiales de estas transmisiones. A Yender Chum Domingo también. Y a Luisit Mírez. Luisit Mírez y Yender. Hasta el estado de Kent. Ahí están los buenos amigos. Edgar Simón. Dice saludos amigos. Acá estamos en Cincinnati. A Solitario. Dice comandante. Acá los vemos en la Perla Fría. Concepción Tutuapa. San Marcos. Les enviamos el saludo. Gente bonita de acá. De este municipio. Concepción Tutuapa. A Vic Morales. Hasta Alabama. Nuestro saludo. Hasta Ioria. Buena transmisión. Dice Neemías Morales. A Robert Ramos. Que dice buen trabajo. A todos los que están dejando su comentario. Recuerden que en pantalla. También les acabamos de dejar el número de teléfono. De la farmacia ABC. Misco. En Misco, Guatemala. Está la farmacia ABC. Envían medicamentos. Hacia toda la Guatemala. Toda la República de Guatemala. Y Estados Unidos. Solo tienen que contactar al teléfono. 54, 90, 30, 54, 92, 35, 37. Vamos a enviar saludos muy especiales. Amigos, buenos amigos. En el municipio de Tancaná. Por acá está. Buen amigo. Salud para el diablo. Salud para el diablo. Andy, Anatío y Atatahuas. Están ahí viendo nuestras transmisiones. Es un nuevo, específicamente el personal de Canal UC. En el municipio de Tancaná. Atacaná TV que está a través de Redecaná. En el municipio de Tancaná. Están en la retransmisión. Están entonces... Buenos amigos. Voy a repetir para nuestro buen amigo. Tío Aldíaz. Al diablo. Alalo. Andy, Anatío. Y Atatahuas. Que están viéndonos. Y están siguiendo nuestra transmisión. Les comentamos que aquí se va a definir desde la tanda de penales. El equipo de los amigos frente. El equipo de los brothers. Posterior se vendrá la siguiente llave. A el equipo de los dragones frente. Los peceros de Cuilco. O Guatranco será el siguiente partido. Saludos especial también para Viguero. Saludos a Nery Morales y Felipe Pérez. Están en el municipio de Tancaná. Pendientes de la transmisión. Están ahí siguiendo nuestra cobertura desde Concepción Tutuapa. Ahora sí, mi estimado Gavilán. Saludos al director de Canal Nery Morales hasta el municipio de Tancaná. Nery Morales por ahí. A Don Osbe. A todo el equipo que trabaja para ustedes responsablemente. Canal 11. Canal 11 Tancaná TV en la red de cable de Tacavisión. Saludos siempre a gerencia de Canal 11. Abel Ramírez dice desde Kenzoqui. A Simón Edward dice buena transmisión. Vemos, los vemos desde Florida. A Verdugo Marco que también dice saludos al amigo Fedefut. A Ración. A Josué Juárez que dice desde la ciudad capital zona 1. ¿A quiénes más? A Abigail Ortiz. A Rayo Aguilar. A Eulalio Ramírez hasta Obama. Saludando a todos los de Wisp. Dice Eulalio Morales de León que dice buena transmisión. Los vemos desde Charlotte, Norte, Carolina. Saludos para todos de parte de Chucho Morales. Acá están los comentarios. Ruani Simón dice desde Villa Comaltitlán, Chiapas. Ahora sí pues está, está en la treta. Ok, los jugadores regresen al terreno de juego con la tanda de penales. Estamos para ustedes. Nolvin dice saludos a Tony Yuli. Saludos a Teresa Gómez también. Bueno, el fuego delante de la tanda de penales. Sí, de acuerdo a cómo vemos, vemos los equipos bastante parejos. Tenemos dos guardametas de mucha calidad en la portería. De acuerdo a la tanda de penales. Sabemos de que Arael Viatoro por la altura pues tiene cierta ventaja. Pero en el caso de Leiber Pérez nos ha demostrado también que es un jugador de mucha serenidad. Bajo los tres palos va a posicionarse. Uno de los sectores va a ser al sector derecho donde estamos ubicados la tanda de penales. Ahí se va a cobrar. Específicamente se da en la mano tanto de Guarnometa de Arael Viatoro para el equipo de los amigos. Y en el caso de Leiber Pérez para el equipo entonces de los brothers y también de los tiradores. Ser por ahí, son de Cachimba Benis, Justi Pazariegos. Será Juan de León. Será el caso de Arreal o probablemente Villagrana. O el caso de Danilo. Vamos a ver quiénes son los que al final suman esa gran responsabilidad. Va a poder seguir el pase a la siguiente fase. Toledo a la siguiente fase. El repleto arbitral va a controlar de que todo se tenga. Y bueno, de que todo esté en gorde para que se venga la tanda de penales. En ese modo, Fede se va a venir. De penales ya tenemos por acá quienes serán los encargados de patear para el equipo de los brothers. Va a patear, Fichar va a patear el García a Rubín Méndez. El caso de Chande por Corea serán los encargados de los cinco tiros iniciales para el equipo de los brothers. Por el otro lado, le decimos, se perfila más para que sean ellos. La vamos a conocer conforme se vaya dando el desarrollo de esta tanda de penales. Me parece que el primero de atajar lo va a ser en el caso del guardameta Peteco a Elvia. Pero será encargado entonces de dejar el penal para cobrarlo. Claro, el elemento de el equipo de los brothers, no Fede Fútbol. Hola, mi amigo Rolando Hernández. Un saludo a todos nuestros amigos que nos ven a través de la página El Comandante TV. También los amigos que nos ven a través de Producciones HD. Canal 4 Cultura Social Visor 15. Se va a venir a... Entonces vamos a ver si ya se realizó el respectivo sorteo. Me parece que sí. Va a patear primero el jugador de la formación de... Y se trata de el Catracho, número 18 de camisola. Ahí está. Richard Martínez es el encargado en este momento, señoras y señores. En tándares de penales, esto no se pudo definir en el partido reglamentario. Pero no van a definir en tándares de penales. Se va preparando el número 18 de camisola. El segundo corteo de nuestros amigos, señor Agnero, que me gana Jender. Mi amigo Luisito se va a... El tiro para la alpita, el señor referencia en él se anticipa, saca el remate. Guarda meta. Y guarda meta. El punto. Arael Villatoro. Ya está moviendo. Perna derecha de la pelota hacia afuera. Cerca. Londo Hernández. Bueno, el tiro iba bien cobrado, con bastante potencia hacia el centro. Se jala el caso de Arael Villatoro por supuesto que pierdo, pero deja la pierna y estirando la une. Se logra poder impactar con la pelota. Poder detener el primer penal para el equipo de los Braves, que termina errando. Entonces, a través de, a través de, a través de, a través de Richard, Richard, termina, entonces, fallando y tapando. Muy bien, Arael Villatoro. Se prepara Mazariegos, detrás de balón, saca el remate y hasta adentro, golazo. Gol, 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 gol. Gol, gol de Justi Mazariegos, número 16, en la camisola del conjunto de los amigos, se pone en ventaja en este momento, un gol por cero. Con bastante serenidad por ahí, jugándole la contraria al jugador de Leiberg Pérez, quien se había tirado nuevamente a la izquierda. Apareció Justi de pierna, con esa pierna, ahí simplemente colocación, ahí muy cerca del pará, el derecho, para. La patata termina en el fondo y está ganando ahora, después de haberse cobrado un tiro por cada equipo, uno a cero lo está ganando el equipo de los amigos. Se prepara el Torro, remate, eso. Gol, 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 torro. Dancia adentro de pierna derecha, y el guardaveta se danza hacia su izquierda, vaya que remate, Rolando Hernández. Con toda la frealdad para el Torro García, sabemos de la cara. El comúnmente le pega con mucha potencia, pero en esta ocasión no busca. Simplemente un pequecito por abajo, viendo de que el guardameta se había jugado por el otro sector, consiguió empatar, tratando de penales, pero se vendrá la gran oportunidad a través de Álvaro, y a gran poder, tiene ventaja para el equipo de los amigos, camiseta 25, frente a Leiberg Pérez. Atención, se prepara Peter, señor, representa el Álvaro, detrás del perico, arranca, punta, dispara, el guardameta. Y el guardameta en el fondo, Leiberg Pérez, que se lanzó para quedarse con la pelota. ¡Qué buena la hizo! Una tajada perfecta, mi estimado Rolando. Ahí me parece que anuncia demasiado su tiro, el caso de Álvaro Villagrán, que es un zurdo nato, ya lo conocen, decíamos de esos elementos. Su mayoría, casi todos se conocen, han jugado demasiado, muchos partidos, si no, han jugado compañeros, han sido rivales, en esta ocasión Leiberg Pérez le aguanta hasta los últimos. Y adivina muy bien la trayectoria de la pelota para empatar esto 1-1, después de haberse cobrado dos tiros por equipo. Se prepara Roby Pérez, pita el señor, referirse, te lo arranca, punta, dispara, adentro, gol. ¡Gol! ¡Gol de Roby Pérez, del conjunto Brothers! Y ahora sí se emparejaron las cosas, mi estimado amigo Rolando. Bueno, se pone en ventaja, porque ahora lleva la ventaja de un gol después de haber cobrado tiros, bueno, tres tiros para el equipo, los Braves lleva dos, y el equipo de los amigos ha cobrado dos y lleva una anotación, se vendía la oportunidad de poder empatarlo a través de Fernando Arriaga. ¡Fernando se prepara atrás del balón, saca el remate! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Fernando! ¡Fernando Arriaga quemando la pelota! El guardameta se anticipa, mi estimado amigo Rolando. Justamente te decía, se jala, se da un pasito simplemente hacia la izquierda. Se lo ve Fernando Arriaga, este que es un hombre que últimamente nos sorprende estarlo viendo, jugando como defensa, pero es alguien de mucha calidad en la zona de ataque. ¡Se prepara el guardameta, el remate de Tocón! ¡Golazo! ¡Por poco ataca a Arael Villatoro! Ahí estaba Leiber Pérez mandando la pelota hacia adentro, un golazo Rolando Hernández. Específicamente por ahí, el guardameta se apuntó, lo hemos visto en muchas ocasiones, tiras penales, también le ha tocado la deporte en algún momento a Leiber Pérez, pero en esta viene colocada la pelota pegadito, parado al derecho del guardameta, quien adivina la trayectoria, pero con una colocación que le da imposible para jugar y a ver si viene Juan de León. ¡Atención! Se prepara Juan de León detrás de la pelota, el señor Réferi Central arranca, punta, dispara, remate, ¡golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sin problemas! La mandó hacia adentro, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Biencimado, digo, Rolando! Bueno, por ahí la calidad de Juanito de León, ya lo conocemos, es un muy buen amigo, y constantemente echamos las chamusquitas con Juan de León, con esa calidad que lo caracteriza de pierna y cierre de la pelota, de un lado el guardameta, por otro, con entonces la paridad en el partido, si viene el último tiro por parte de este equipo, de los Brothers, era Víctor Corea, el catracho frente a Anahel Villatoro. ¡Atención! Se prepara Víctor, el catracho pita el señor Réferi Central, aquí está Víctor... ¡Afuera! Terminó fallando Víctor Corea, una lástima para este jugador que, en sus últimos minutos, se ingresó en los últimos minutos al partido, pero a toda la presión para, hombre de mucha experiencia, ese hombre llegó desde Puerto Barrio, hasta el municipio de Tacaná, a jugar en segunda división, y ahora ya es un tacaneco más, se acaba de radicar en el municipio de Tacaná, el jugador Sabo Vélez, Chimba Vélez será encargado de conseguir la anotación que le da, pase a la final, si lo consigue por ahí, Chimba Vélez, y si no, iríamos ya en la muerte súbita, me sumó, fe de fútbol. El señor Réferi Central, Vélez se prepara, el día le pegó, remate adentro, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los amigos! ¡Golazo! Lo hizo Gustavo Vélez, la mandó de pierna derecha, para darle el triunfo al boleto a su equipo, la clasificación a la gran final, un remate potente, bien colocado, un truimparable remate, Rolando Hernández. y Gustavo Vélez coloca al equipo de los amigos en la final de esta cuadrangular, a través de, por definir con mucha calidad, lo decimos, este ya es un veterano del fútbol, el caso de Gustavo Vélez, mucha experiencia ahora, pasa que reducir a través del cobro.